Muy bien, pues vamos a continuar con el tema de las señales en concreto. Recordar un poco, ¿no? Estuvimos viendo ese orden de prioridad entre señales. Hay señales que tienen más valor que otras en el sentido de a la hora de elegir. Ese orden de prioridad es justo el que tenemos aquí, ¿no? Y es el que vamos a ir viendo en la clase. Tenemos señales y órdenes de los agentes, señales circunstanciales, que eran las de las barreras, los conos, toda esta señalización de obra son las señales circunstanciales. Luego teníamos los semáforos, por debajo de los semáforos las señales verticales. Y por último ya las del suelo, las pintadas en el suelo, que son las marcas viales, ¿vale? Entonces, justo estuvimos viendo las normas generales. Vamos a empezar pues hoy por las señales y órdenes de los agentes, ¿verdad que sí? Que justo nos quedamos ahí. Muy bien, ¿qué cositas nos dicen? Nos vamos todos a la página, os digo ya, 110, ¿vale? Página 110, órdenes y señales de los agentes. Muy bien. Primero, bueno, nos enseñan a este operario, ¿no? De una obra que a veces nos podemos encontrar en las carreteras, a esos operarios que igual nos encontramos con una señal de stop, que también nos obliga a la detención o te obligan a pasar por un lado o por otro. Nos dicen, a ver, estas personas no son policías, pero es que igualmente en esa situación pues tenemos que obedecerles. Dirigen una zona de paso, no el tráfico, porque ellos no dirigen el tráfico, pero sí que dirigen en ese momento esa zona de paso y hay que obedecerles. Y esto es lo que nos explican. Muy bien. Bien. Empezamos ya por las órdenes y señales de los agentes, ¿sí? La idea es que, bueno, vamos a encontrar señales que vamos a poder ver con el, bueno, ver, que nos van a hacer ellos con el brazo, señales ópticas. Y luego también los agentes pueden dirigirse a nosotros mediante las señales acústicas, mediante un silbato o ya veréis las sirenas y tal. Entonces, fijaros, ¿eh? Las señales que nos pueden hacer los agentes, ahí lo tenemos, pueden ser ópticas o acústicas, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bueno, empezamos por las que podemos ver, las que nos pueden hacer con el brazo. Y os comento, es que esto es muy importante, ¿eh? Tenerlo controlado. Es como, bueno, hay cosas que hay que tenerlas muy claras. Yo qué sé, pues igual que os podría decir del tema alcohol y todo esto, pues, tasas de alcoholemia, efectos de las drogas, etc. ¿Sí? Vale, vale. Pues igual que yo qué sé, hay cosas que dices, venga, va, las tasas de alcoholemia me las sé, las velocidades me las sé, hay cosas como muy concretas. Las luces, tema luces, ya lo controlo. Lo que, por cierto, bien con el tema de las luces, habéis hecho el test temático muy importante, ¿eh? Después de haber hecho esa clase de alumbrado de luces, el test temático. Y luego ya, pues, ver un poco, ¿no? Si estos temas, pues, no los fallamos, ¿no? Y hay que ir como cogiendo información y cosas muy concretas tenerlas como muy controladas. Y esta es una, porque sale un montón. Todo lo que son señales de los agentes, las tenemos que tener muy claras. Porque a veces como que mezclamos cosas y confundimos una con la otra, entonces, hay que saberlo. Primera señal que nos pueden hacer los agentes. Dice, agente que levanta el brazo verticalmente, ¿vale? Lo que vemos aquí. Hay mucha gente que me dice, hostia, me confundo con lo de vertical, horizontal. Bueno, vertical, ¿vale? Una línea vertical, una línea horizontal, coincide con las líneas, es eso. Vale, pues, levanta el brazo así verticalmente y mi pregunta es, ¿qué os sugiere esto? ¿A qué os transmite? Sí, ¿no? O sea, en plan, vamos a usar el término mejor detenernos, porque ya veréis, ¿eh? Que la parada será algo diferente, pero sí, entre nosotros, pues, que te pares, que te detengas. Pero la pregunta del millón es, ¿quiénes? ¿Quiénes se detienen? Los que vienen de frente, los que vienen detrás, los que vienen por los lados, ¿qué diríais? Los que van hacia la gente. Claro, la idea, y lo que uno intuye por sentido común, piensas, el que se acerca a la gente de frente, pues, ahí fallaríamos. Porque realmente en esta señal dice que deben, cuando él hace el alto, deben de detenerse, ojo, todos los usuarios que se acerquen a la gente. Vengan por delante, vengan por los lados, vengan por detrás, ahí está el detalle. Y no hablamos de conductores, chicos y chicas, solo, sino que hablamos de usuarios. Que hasta un peatón, si la gente le levanta el brazo así verticalmente, igualmente súper bien esa intervención, me encanta, ¿vale? Eso, entonces, porfa, subrayarlo, tenerlo claro, que no es solo los que vienen de frente, sino los que vienen de los lados, de atrás. Y no solo son conductores, sino que también hablaríamos de usuarios de la vía, ¿vale? Otra cosa también es, que hay que saber, es que si, por lo que sea, ya han entrado en una intersección, si el agente de tráfico, o sea, está en la intersección y hace la señal, y tú ya estás dentro, ya has entrado en la intersección, dice, pues, no te parece ni está en la intersección, ya continúa, pasa al otro lado. Entonces, esto sale como pregunta de examen en el segundo párrafo, dice, si esta señal se efectúa en una intersección, no obliga a detenerse a los conductores que ya hayan entrado en ella, ¿vale? Muy bien, entonces, cositas, si lo hemos visto a tiempo, nos detenemos antes de entrar a la intersección, pero ¿dónde? ¿dónde nos detenemos? ¿Dónde se hay que detener uno? ¿No os habéis fijado que hay unas líneas? Fijaros, antes de un paso para peatones hay una línea de detención, antes de entrar a una intersección, muchas veces, el lugar donde deberíamos detenernos, tiene la línea donde hay semáforos, siempre hay una línea, ¿vale? O, si no hay línea, que puede ser, dice, inmediatamente antes de internarse o entrar en la intersección, eso es lo que nos dicen, ¿vale? ¿Se ha entendido, verdad que sí? Ahora ya no vamos a fallar esa pregunta que por sentido común nos hubiesen nacido decir, pues, los que vienen de frente, porque al final es como, bueno, alto, ¿no? Pero levanta el brazo y el alto es para todos. Muy bien, ahora esta cambia, dice, agente que extiende el brazo horizontalmente. Si os fijáis, esto es como, ¡pam!, el agente pone una barrera, puede ser un brazo, pueden ser los dos, puede ser uno o el otro, ¿vale? Bueno, pues esto es como una barrera, lo tenéis que ver como una barrera, dice, y aquí deben detenerse aquellos usuarios a los que su trayectoria quede cortada por el brazo. Es decir, si nos damos cuenta, serían los que vienen de frente y los que vinieran por detrás, porque si alguien pasa por aquí, la trayectoria no queda cortada por el brazo. O sea, yo os transmito que esto lo tenéis que ver como una barrera, y eso sale. Sale ahí, dice, detenerse todos los usuarios de la vía que se acerquen a la gente en direcciones que corten la indicada por el brazo, ¿vale? Y la segunda pregunta que está en ese segundo párrafo, que sale un montón como pregunta de examen, ¿vale? Ya os digo que esto sale. Dice, esta señal, aunque la gente baje el brazo, claro, el hombre no va a estar ahí castigado, o la mujer, aunque baje el brazo, dice, esta señal permanece en vigor hasta que la gente nos haga otra manío, otra señal, o nos intente explicar lo que tenemos que hacer de otra manera, vaya. Si él baja el brazo hasta que no cambia de posición o efectúe otra señal, pues esa señal sigue valiendo. ¿Sí? Eso sale mucho en esta. Muy bien, venga, las dos estáticas igual más dificilillas las tenemos. Ahora, una pregunta. Sí, dime. Que aquí, justo en la otra columna, en la izquierda, hay una foto de las tres que hay agentes, pues en la última hay un guardia civil de tráfico que está con la mano levantada verticalmente y luego la otra en horizontal. Sí. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, eso es que está dando el alto igual a los del lado, ¿vale? Es que en realidad, si te fijas, se hace más así que como nos dicen en la teórica. Está dando igual a los del lado y a los que vienen de frente está cortando la trayectoria, ¿vale? Es como que está haciendo dos señales a la vez que se fusionan. Pero te digo una cosa, al final, por sentido común, estas palabras las vamos a entender. Porque, en general, cuando él hace el alto en la vida real, se lo hace a los que van de frente. Por eso nosotros lo entendemos así. Pero, bueno, si una gente levanta el brazo y estamos en una intersección, hay que esperar a ver qué nos dicen. Porque a veces hacen así, ¿vale? Te cortan la trayectoria a los que están de detrás, ¿no? Y entonces hacen así a los que vienen. Venga, ven. Porque si te fijas, en el 2.5 dice, cuando las circunstancias lo exigen, los agentes podrán hacer cualquier otra señal o cualquier otra indicación distinta a las anteriores de forma, bueno, de manera que la realicen de forma clara. Es decir, que ellos pueden hacer otras cosas en plan, o te pueden hacer así. Y lo entendemos, ¿no? Que nos estamos deteniendo. Pero de cara a lo que es teórica pura y dura, tenéis que saber lo que es una, lo que es la otra y lo que es la otra. La que tú me dices del guardia civil este que está en las dos, pues, se está parando seguramente a los que vengan por detrás y a los que vienen de frente igual. Y entonces lo que hace es dirigir el tráfico a los que vienen de lado. Esto se suele hacer así, ¿vale? Pero, bueno, es teórica y nos centraremos a eso. Las dos a la vez, sinceramente, esa pregunta no te la van a hacer. Pero, bueno, está bien preguntarlo. No sé si te he resuelto la duda. Vale. Es que al final es eso. Vale, vale. Muy bien, pues, venga. Seguimos con más señales. Ay, que me he saltado estas. A gente que nos apunta con una luz roja o amarilla. ¿Qué nos indica esto? Dice, deben de detenerse todos los usuarios a los que se dedica con la luz. Esto en la teórica. Si te apuntan con una luz roja o amarilla, dice, pues, deben de detenerse todos los que sean apuntados por la luz. También os digo una cosa. A veces tienen que pasemos y están haciendo así con la misma luz. Pasa, pasa, pasa. Y, claro, es que lo que decimos al final, ellos, mientras lo entendamos, pueden hacer otras señales. Pero lo que es de libro es esto. ¿Vale? ¿Cómo nos dirija la luz? O sea, si te hace profesoros delante. Te señala. Tú, imagínate, ellos están puestos aquí y van pasando coches. Y te apunta con una luz y te dice, ahí. Vale. Bueno, ¿sabes lo típico en un control? Claro, que como que van parando a gente, pues, ellos igual están con una luz para que los veamos bien. Para que no haya la excusa de no te he entendido, no te he visto. ¿Vale? Y ya está, es eso. Si te apunta, es como una espada de Darth Vader. Ahí te apunta y como, tú para allá. Luego, hay otra señal también que es en movimiento como esta, pero no hay luz, es con el brazo. Dice, extiende el brazo y hace movimientos cortos alternativos de arriba a abajo. ¿Vale? Lo hago así en alto para que me podáis ver. Es un poco más inclinado, como veis, ¿no? Dice, movimientos cortos así alternativos de arriba a abajo. ¿Qué nos está indicando la gente? No sé si os sugiere eso, pero es disminuir la velocidad, ¿vale? Ahí con la calma, disminuir la velocidad y, pues, eso. Ya está, no tiene más. Disminuir velocidad, pero sí, sí tiene más, sí tiene más. Hay un detalle. No sé si os habéis dado cuenta que en todo momento estábamos hablando de conductores, 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 conductores. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, usuarios, 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 perdón, ¿eh? Se me ha ido. Y aquí es donde nos dicen, esta va a conductores. ¿Por qué? Porque no le van a decir a un peatón, oiga usted, disminuya la velocidad, ¿no? Entonces, en todas es usuarios, 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 que lo estaba diciendo al revés, perdón. Y en esta dice, deben disminuir la velocidad todos los conductores. ¿Vale? Lo digo porque es que, o sea, a veces pueden hacer elegir a todos los usuarios de la vía, a todos los conductores, y a veces una palabra es el detalle en acertar la respuesta. Muy bien, los señales, uy, los señales, los agentes nos pueden hacer señales con su silbato. Nos pueden hacer toques cortos de silbato, como os dicen, o nos pueden hacer toques largos de silbato, ¿vale? Si nos fijamos en el libro, toques cortos es detenerse, y toques largos es reanudar la mancha. Os cuento, esto era una pregunta que me la fallaba muchísima gente, porque de repente en el examen, con los nervios, entraban en el lapsus, y era como, a la que, a la que, a la toques cortos, que era reanudar, seguir, detenerse, ay, 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 y la gente como se te avalaba mucho. Entonces, yo tengo un mini truco, que es muy chorra, ¿sabéis esas típicas frases que a veces te salen cuando estudias, y te inventas una canción, una frase, o un, lo que sea, para acordarte? Bueno, pues no sé, a mí me vino una vez a la cabeza, para que la gente no se equivocara, que cuando te hacen un toque largo de silbato, pues es que te largas, ¿vale? Entonces, nos acordamos de la frase de que toque largo es me largo, reanudar, entonces es un truco que viene muy bien, y que desde que lo explico, la gente ya no tiene ese lapsus y ya no falla, ¿eh? Toque largo, me largo, pues toque corto es detenerse, ¿vale? Pregunta de examen. Muy bien, seguimos, los agentes nos pueden hacer, que todo el mundo le apunte el truquillo, toque largo, me largo, los agentes me pueden hacer señales desde sus vehículos, sacando banderines, esto se da en muy pocos casos, pues yo que sé, cuando hay una cursa, de lo que sea, y quieren cortar la calle, a veces no las cortan para todo el día, lo hacen por un tiempo así limitado, entonces, estas banderas tienen un mensaje, ¿vale? Si el agente pasa con una bandera roja, te está diciendo que la calzada está cortada, cerrada, temporalmente. La verde es abierta, la amarilla es extremar precaución, no te la corto, pero ten cuidado que va a pasar esto, extremar precaución, ¿sí? Salen, la verdad es que los tres casos. Luego, agente que se pone con su vehículo, en general, este caso va a ser con una moto, sí o sí, y extiende el brazo, así, inclinado y fijo, como vemos en la imagen, ¿qué nos sugiere esto? Se pone delante tuyo, posiciona su vehículo delante tuyo, de repente, pam, te extiende el brazo. Detenerte a la derecha, ¿vale? Porque algo ha pasado, algo, yo qué sé, has hecho o no sé, hay algo que quiere comentarte, porque a veces no sé, puede ser por algo que te haya visto en el vehículo, hoy día que llevas tú colgando o cualquier cosa, que no siempre son cosas malas, generalmente es porque hemos hecho algo malo, pero bueno, y esta ya sí que seguro que algo hemos liado, es que el vehículo de policía se te pone detrás tuyo, bastante cerca, y de repente, pam, enciende todas las luces que tiene arriba, dice, sus luces amarillas, rojas, hacia adelante, de forma intermitente, destellante, toda la feria encendida. Dice, ¿qué nos está indicando? Dice, uy, pues que quiero hablar contigo otra vez, que te detengas en el lado derecho, que permanezcas en el interior del vehículo, que no bajes de él, ¿sí? Y que sigan las instrucciones que te van a dar ellos, ¿vale? Estos tres casos, que tenéis en la 111, tercera columna, salen muchísimo, subrayarme esto de que dice, si además se pone detrás de usted, enciende una luz amarilla, roja, hacia adelante, de forma intermitente, destellante, eso sale tal cual en los test. Dice, ¿qué debe hacer? Ahí lo tenemos. Debes en el lado derecho, permanece en el interior y seguir las instrucciones de la policía. Y el 2.5 ya lo había explicado. Que estas son las señales, como digo yo, del libro, pero que si luego ellos quieren hacer otras, o se las pueden inventar y las entendemos, pues perfecto, pueden hacerlo. Bueno, de hecho, hay vídeos, ¿no?, que corren por YouTube de policías que dirigen el tráfico bailando breakdance, de todo, ¿vale? O sea que al final, mientras se entiendan las señales y sean claras y directas, y no haya confusión, pues pueden hacerlas. Muy bien. Venga, damos el salto a las señales circunstanciales. Son muy poquitas, ¿sí? Porque realmente, bueno, salen pocas y hay pocas. No es como otro grupo de señales. A ver, las que más salen. Bueno, deciros que dentro de las señales circunstanciales, muy importante, tenemos estos paneles que se llaman paneles circunstanciales, ¿sí? Dentro de ellos contienen señales, ¿sí? Y que cualquier señal que esté puesta en este panel, pensar que las señales circunstanciales estaban en segundo lugar. Entonces, cualquier señal que contenga esto, está por encima, tiene más valor que cualquier señal que esté puesta en un palo, cualquier semáforo, cualquier marca vial. Porque era agentes, circunstanciales, ¿qué más? Después de las circunstanciales, ¿qué venían? Semáforos, que es lo que vamos a hacer ahora. Luego, señales, ¿cómo se llama? Del palo, pero verticales, ¿vale? Y por último, muy bien, marcas viales. Me encanta. Venga, va, participamos, que así se nos hace más genial. Y en casa también, ¿eh? En casa también, estar ahí a tope participando, para que no se os vaya, porque no sé cómo lo lleváis, ¿no? Desde casa, el nivel de concentración, que al final es más fácil, ¿no? Desconcentrarse. Mira, yo ahora tenía a mi hijo en casa que se tuvo que quedar porque, bueno, ya le hicieron la prueba y todo eso, el dio negativo. Pero como hay el protocolo ahora de clase, que si alguien de la clase da positivo, una niña dio positivo, y ya, pues, les confinaron a todos y, bueno, le hicimos la prueba al momento, porque, claro, yo digo, o sea, hostia, que, claro, que esto es jodido. Y dio negativo, pero, claro, tiene que estar ahí confinado. Y ahora lo que ella, que estaba haciendo la clase de inglés, y, claro, tiene tantos estímulos en casa, al final, que sí, tiene la guitarra en la hora. Digo, pero a ver, no puede estar haciendo clase tocando la guitarra. No, dice, pero estoy escuchando. Digo, ya, pero no es lo mismo, el nivel de concentración no es el mismo. Y, bueno, ¿a dónde voy? Que cuando estáis en casa, pues, esta horita y pico que nos pegamos, pues, intentar estar muy conectados. Supongo que estáis al subrayador, anotando cosas, intervenir en la clase, eso te ayuda a estar más metido. Y si estás más metido, como que ya habéis dado un gran paso, porque lo que aprendes aquí ya se te queda. Luego no tienes tú que estudiártelo y cuando te sale en un test dices, hostia, ya me lo sé, qué guay. ¿Vale? Así que aprovechar muchísimo este ratito, que es muy poquito, al final es poco rato, y estar ahí a tope, a tope. Y eso, la conexión en la clase se consigue, pues, subrayando, anotando, preguntando, y así, pues, os mantenéis un poco más despiertos, ¿no? Barrera, vamos a la barrera. Prohibido pasar, ¿no? Una barrera, está claro, todos lo vemos claro. Y luego tenemos otra barrera, que es móvil, que sería lo mismo, prohibido pasar, pero en este caso, ¿cómo sería? Temporalmente, ¿vale? Prohibido el paso temporalmente. Luego, panel direccional, es prohibido pasar, pero te indico con la flecha la nueva dirección que tienes que tomar. ¿Sí? Muy bien, y luego tenemos conos, banderitas, dice, otros dispositivos, dice, bueno, pues, esto prohíbe el paso a través de la línea real, que puede haber con una banderilla, o la línea imaginaria, ¿no?, que crean los conos. Y esta, os prometo, sale tal cual, la pregunta sobre los conos y las banderillas y otros dispositivos. Luego, esto que va saliendo, sinceramente, es que todo esto nos lo van a preguntar. Bueno, como mucho esto, son postes que están colocados en los bordes de una carretera, cuando una carretera tiene un poco de terraplén o la gente enseguida como que tiene caída. Entonces, bueno, pues, se llaman hitos de vértice, perdón, de arista, porque están ahí puestos en la arista de la carretera y delimitan el borde de la carretera. Estos los encontramos en el lado derecho y estos los encontramos en el lado izquierdo, ¿vale? Muy bien, también, esto sale, son paneles que nos indican lo peligrosa que puede ser una curva. Cuanto más cerrada es, sobre todo esas carreteras así de montaña, que son curvas muy cerradas, ahí lo vamos a ver, pues, encontramos más paneles encima de uno, encima de otro. Por ejemplo, si la curva es muy cerrada, encontraríamos tres paneles. Eso te está diciendo que es una peligrosidad elevada. Dos paneles, peligrosidad media y un panel es curva peligrosa, pero peligrosidad normal, moderada, ¿vale? Si no te lo ponemos, que es una curva normal. Así que, moderada un panel, media dos paneles, peligrosidad elevada a tres. Muy bien, venga, seguimos. Porque nos vamos a semáforos, lo demás, sinceramente, nos va a salir. Venga, que semáforos es otra cosa que, igual que os decía de los agentes, hay que tenerlos muy controlados, ¿vale? Porque todo parece igual, parecido, pero no es lo mismo. Un rojo con un rojo intermitente o un amarillo con un amarillo intermitente, no es lo mismo. O un verde normal o la flecha verde, no es lo mismo. Entonces, hay que saber detalles que nos pueden preguntar. Y ahí voy, ayudaros en esos detalles que quiero que tengáis muy presente, ¿vale? Por ejemplo, el rojo normal es, todos lo sabemos, no tiene mucha historia, dice, prohíbe el paso. Sí, simplemente sabemos que prohíbe el paso. Lo de los puntos, aquí, no te lo van a preguntar, pero yo os lo enseño. O sea, saltarse un semáforo amarillo, son cuatro puntos, ¿vale? Dice, los conductores no deben rebasar mientras permanezca esta luz encendida, ¿vale? Y, lo que os decía antes, habrá una línea que tampoco la debemos sobrepasar. Donde se detiene uno ante la línea de tensión, que no hay que sobrepasar nunca, ¿vale? Dice, pregunta de examen. Bueno, vamos a la luz roja, que es la que más quizás... Bueno, luego también te dicen que si el semáforo rojo está al otro lado de la intersección, que aunque no lo tengas aquí, que te afecta igual, ¿vale? Aunque esté al otro lado de la intersección. Vamos a la roja intermitente. Pregunta de examen que sale mucho. Dice, este semáforo prohíbe el paso, pero en este caso prohíbe el paso temporalmente. Igual que la barrera, ¿no? Que hemos dicho, prohíbe el paso temporalmente, pues esto igual, ¿sí? Vale, luz amarilla no intermitente. Lo que vosotros en la calle llamáis ámbar, ¿sí? Pues en la teórica ámbar no existe. Le llaman luz amarilla no intermitente, es decir, que es el paso de esta verde, se pone un momento amarilla así un poquito fija y ¡pam! pasa rojo. Son unos segundos de diferencia. Pues esta luz, si os fijáis aquí, nos dice todo lo contrario de lo que vais a ver en la calle y de lo que hace la gente. Porque dice, una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse igual que si se tratara de una luz de color rojo. Pregunta de examen. ¿Vale? ¡Hala! Pues subrayarlo. Igual que os digo esto, también os tengo que dar una excepción, que también sale, dice, vale, sí, sí. Debemos detenernos igual que si se tratara de una luz roja, sí, pero no lo haríamos cuando si de repente miramos por el espejo y vemos que nos viene un vehículo pues muy cerca, como nos dirían ellos, dice, pues no se detendrá cuando usted no puede hacerlo en condiciones de seguridad. Si tú realmente pegar el frenazo ahora mismo en ese momento no lo ves seguro porque te comería el que tienes detrás, por ejemplo, pues no te detengas. Entonces, para mí tan válida es una respuesta como es la otra. A veces te hacen poner la norma general y a veces te dicen, todos los conductores deben detenerse a no ser, la más completa podría ser, que usted no pueda hacerla en condiciones de seguridad. Bueno, pues igual, esa sería más completa. ¿Vale? Pues ya tenemos el amarillo, los dos rojos. Nos falta otro amarillo que es intermitente. ¿Qué sabéis de este? Va, cuando un semáforo está amarillo intermitente, ¿qué observáis? ¿Qué cosas sabéis? ¿Cómo actuaríais vosotros? Significa atención, ¿no? O peligro o algo así. Bueno, sí, que llegas a un lugar donde prestes atención porque como un stop, donde tienes que detenerte sí o sí, un stop es eso, me detengo sí o sí. Venga, no venga nadie. Pues como un cedo. Pero para que lo ponen, para que lo ponen. Correcto, es decir, si yo llego a un semáforo amarillo intermitente, como cuando llego al ceda, ¿no? Miro, más o menos, ¿no? Y si no viene nadie, ¿qué hago? Continúo. Continúo. Pues esto es lo mismo, te dice, tú ante este semáforo puedes pasar, mirando, extremando precaución, como nos dicen ahí, ¿no? Semáforo amarillo intermitente, puedes pasar extremando precaución. Pero muy bien ese detalle, si vienen peatones por la vía transversal, les tengo que dejar pasar. Y si vienen vehículos, también, por la vía transversal, les tengo que dejar pasar. Así que es como un ceda, pero también incorpora que tengo que dejar pasar a los peatones. Pero luego tiene un paréntesis muy grande, tiene una excepción muy grande, dice, y además de todo esto, esto yo lo subrayaría con un cuadro, de alguna manera, con flechas, dice, además, dice, es que este semáforo no exime, dice, no te quita de cumplir otras señales que obligan a detenerte. ¿Qué quiere decir esto? Chicos y chicas, vamos a hacer un repaso a lo que os dije el otro día de las normas generales. Y os voy a hablar de esto que ahora mismo se está explicando. Yo os dije lo del orden de prioridad, que si un semáforo se contradecía con una señal vertical, pues que ganaba el semáforo. De hecho, os puse este ejemplo y os dije, un semáforo verde, con un stop debajo, ¿qué dijimos? ¿Que el stop lo hacía o que no? No. El stop no se hace. Porque ¿quién gana? Gana el semáforo. Esto se contradice. Verde, avanza. Stop, detente. Es como, me voy a volver loco, ¿no? Que tú me preguntaste, anda, ¿y entonces por qué ponen el stop? O, bueno, por si se estropea el semáforo, o, imaginaros, ¿vale? Que igual sería aquí arriba, ¿eh? Pero lo hago así como para tapar el verde que no se me ha entendido. Semáforo amarillo intermitente. Stop debajo. ¿Qué nos decía lo de la última parte del semáforo amarillo intermitente? Dice, además, no exime de cumplir otras señales que obligan a detenerse. ¿Tengo que hacer el stop en este caso? Sí. Porque esto es una señal que me obliga a detenerme. Entonces, sí o sí, hago el stop. Chicos y chicas, os cuento, vida real, prácticas. Cuando vosotros lleguéis, porque os vais a contar mil millones de semáforos, y algunos serán verdes, unos serán rojos, otros serán amarillos intermitentes, pues acordaros de mí, porfa, cuando veáis un semáforo amarillo intermitente, pensar siempre, ¿hay un stop? Pensadlo, preguntároslo. Es que cuando vamos conduciendo, siempre hay que hacerse preguntas. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué hago? Es lo que nosotros llamamos el juego del quego, mientras estamos haciendo las prácticas. Plantearse todo el rato, ¿qué tengo? Y cuando te preguntas qué tengo, siempre viene la respuesta de, ¿qué hago? ¿Tengo un seda? ¿Qué hago? ¿Tengo un paso para peatones? ¿Qué hago? Siempre. Si tú esto no te lo planteas, y vas happy conduciendo, te saltas peatones, te saltas stops, te saltas semáforos, y eso es un secreto muy importante para estar conectado en el examen. Jugar al quego. En el examen vamos a jugar, no vamos ahí a estar engarrotados, a pasar nervios. Si jugáis, si entráis en ese juego, tenéis el éxito asegurado, os lo digo, jugar al que tengo, ¿qué hago? Estar conectadísimo, mientras conducimos en plan, hay un paso para peatones, pues tu mente va a decir, ¿dónde están los peatones? Y los vas a buscar. Y si los buscas, igual los vas a encontrar. Y ven la siguiente etapa, después de este paso para peatones, ¿qué me viene? Chicos, hacer lo del quego, ¿qué tengo, qué hago? ¿Vale? Que es un juego que planteamos mucho nosotros ahí, en el platicamiento. Cuando ves un semáforo amarillo intermitente, tú no puedes pasar ahí happy, en plan, bueno, como no es rojo, pues me lo paso. O sea, como no es rojo, pues paso. Como, bueno, no es verde, pero como si estuviera. No, esto es un semáforo amarillo intermitente, es extrema precaución, y valora si hay otras señales ahí para detenerte. Y busca si hay un stop, porque el stop puede estar en el suelo, o en un poste, o en el mismo semáforo. ¿Vale? Entonces, si un semáforo amarillo intermitente, hay un stop, y tú no lo haces, en el examen es un eliminatorio, estamos suspendidos. ¿Vale? Así que acordaros de este detalle, no es lo mismo que el semáforo esté verde, que esté amarillo intermitente. Muy bien, ahora sí, nos vamos al verde, el verde que te quiero verde, que el verde que nos da. Que sigas, que te da prioridad, que no vas a tener que detenerte en ningún sitio, que son los demás, que deben tener un semáforo a los lados, rojo, un stop, o lo que sea. Vale, generalmente otro semáforo. Muy bien, entonces, esto es muy correcto, nos da prioridad, avanzamos, pero también hay su excepción. Dice, si el semáforo se pone verde, y tú prevés, que puedes quedar detenido ahí en medio, obstruyendo el paso transversal, dice, no avances, mejor que, que te esperes. Porque si te has quedado ahí en medio, te pitarán, molestarás, y te vas a tener que ir en otra dirección. ¿Vale? Esa coletilla de se exime, si prevés, que puedes quedar detenido, yo eso lo subrayaría como pregunta de examen. Flecha negra sobre fondo rojo o amarillo. Pregunta de examen. Dice, esto es como un rojo normal y un amarillo normal, que es detenerse en los dos casos. Dice, lo único, no cambia el significado de las luces. Dice, lo único que limita es el movimiento de las flechas. ¿Vale? Chicos y chicas, pregunta de examen. Muy bien. Se entiende, Y sobre todo, subrayar, no cambia el significado de las luces, es lo mismo que un rojo, es lo mismo que un amarillo, detenerse en los dos casos, pero las flechas sí te limitarán. Vale. Y este verde no es lo mismo que las otras flechas. Es que esto es otra historia, porque las otras flechas sí que coincidían con el mismo significado del color. Pero aquí, por ejemplo, es verde y sí te dice que, como es verde, puedes tirar, puedes avanzar, pero, así como el otro verde te daba prioridad y estira con prioridad, este semáforo no te da prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando tú estás aquí, se te pone verde y vas a tirar y vienen vehículos de la vía transversal, pues que tienes que cederles el paso, que los tienes que dejar pasar. ¿Sí? Y otro caso es este de aquí, que claro, tú este carril, ¿qué te permite? También. Ir de frente. Ir de frente. O girar a la derecha. Muy bien. Entonces, claro, si tú quieres ir recto, vale, no puedes tirar porque está rojo, entonces te esperas, ¿no? Pero si en el momento que viene un vehículo detrás, te pone el intermitente de que él quiere girar, dice, este semáforo te obliga a girar. Eso sí, acuérdate, si vienen vehículos de la vía transversal, pues entonces... Si el de atrás quiere girar, tú estás obligado a girar también para que pueda pasar. Correcto. Mira, te voy a poner, os voy a poner una animación de esta situación. ¿Eso la gente lo hace o es también otra cosa que nadie hace, pero eso en el examen? Ahí está el tema. O sea... A ver, el de atrás te va a pitar. Ya. Entonces tú puedes o aguantar ahí el tirón, como yo digo, o hay gente que se pone delante en el carril de al lado, o hay gente que finalmente gira. O sea, esto, en el momento que se pone verde te obliga a girar. Ya lo vais a ver. Es una pitada, ¿no? Sí, te cambia mucho el pulmo. Mucha porque, bueno, lo que tienes que hacer ya no es, a no ser que estén los coches tirando, tú estés verde en el carril y ya te metas por ahí y tires, ¿no? Por ahí recto. Pero yo, pues, me tiraría más por estar en este. Mira, os pongo el primer caso y luego el segundo, ¿vale? El primer caso es, este está rojo, perfecto, se detiene. Él lo tiene verde, puede tirar, pero mirad, aunque sea verde, no le da prioridad, tiene que dejar pasar. Primer detalle, ¿sí? Y, ¿veis? Él gira cuando no viene nadie, pues, verde, totalmente normal. Ahora, vamos al caso chunguillo, rojo se espera, perfecto. Él quiere girar, lo mismo, no tiene prioridad. Y cuando puede, cede el paso y gira. Ahora viene él, ay, que está rojo, yo me espero. Pero viene este y dice, eh, que yo quiero girar. Putada, lo que decíamos, te obliga a girar. ¿Vale? Si ahora viene uno, quiere seguir de frente, está rojo, no puede. Y el de atrás, no dice ni pío, la, la, la. Mientras no me diga nada, yo puedo estar ahí. ¿Vale? Sé que es un poco extraño, en la vida real, hay muchos escritores con esto, este tipo de señalización. Antes, había un caso, en la carretera de Cornellá, donde el Eroski, para girar hacia Fontsanta, había este tipo de señalización, esto lo quitaron. Yo he visto, hay gente bajarse del coche. Decir, pero ¿quieres tirar, joder? Y he visto casi, casi hostias. Pero ¿qué le ves? Que tienes ese semáforo verde de girar. Ya, pero es que yo estoy aquí recto. Y eso, claro, da lugar a confusión. La verdad es que es un tipo, a veces, de normativo, de señalización, que no se acaba de entender muy bien. Pero es así, en los test, tenéis que tenerlo claro esto. ¿Vale? Muy bien, pues seguimos, seguimos con los semáforos. Ahora vamos a ver esos semáforos que son cuadrados, porque los circulares, con estos ya lo tenemos todo. Esos semáforos cuadrados que nosotros tenemos en Avenida Diagonal, aquí en Barcelona. ¿Por qué? Pues porque tenemos un carril reversible, que tanto puede ir en un sentido como en otro, ¿sí? Entonces, bueno, esta flecha verde que te indica que ese carril está abierto en tu sentido, tranquilidad, ¿no? Ese carril lo puedes utilizar en ese sentido. Ahora, en el momento en que de repente te ponen una flecha oblicua blanca, es que quieren que te vayas pasando al carril de al lado, ¿sí? que, bueno, pues dentro de unos kilómetros igual esto lo van a cambiar o lo cerrarán o lo que sea, ¿vale? La putadilla sería que no nos diéramos cuenta y estuviéramos encima de un carril donde hay una aspa roja. Esa aspa roja te dice abandona, porque son muy finos, dice, abandona en el tiempo más breve posible. Yo diría, vete de ahí cagando leches, vamos, pásate al lado que te vienen de frente. Entonces, ojo, la flecha blanca es vete incorporando en condiciones de seguridad, tienes tiempo, pero vete ya y la aspa roja es abandona, abandona en el tiempo más breve posible. Esa es la frase, ¿sí? Y el otro día lo comentábamos con luces en la diagonal, nosotros tenemos un carril reversible que igual mucha gente no sabe ni qué se llama así y encima tiene una norma que deberíamos seguir todos. ¿Qué norma dijimos que teníamos que seguir día y noche? Que hay que llevar las luces de corto alcance y las de posición. Muy bien, pues tal cual, ¿vale? Es decir, recordar, sea de día o sea de noche y aunque la gente no lo haga, nosotros, muy bien, deberíamos llevar día y noche las luces de corto alcance o cruce, ¿vale? Genial. Seguimos. Muy bien, así me gusta que participéis desde casa. vemos este semáforo y nos puede dar lugar a muchísima confusión porque yo en este semáforo veo dibujada una bici, pero la normativa dice que si a veces yo que sé, comparte el lugar de circulación, dice que este semáforo podría ir dirigido a ciclos y ciclomotones. entonces pregunta de examen que hay que tener muy en cuenta porque te la ponen y tú dices, ¡ay! Claro, ahora ya no porque habéis venido a la clase, lo veis ahí y veis, dice semáforo reservado para ciclos y ciclomotores. Así que, pregunta de examen. ¿Qué más tenemos? Tenemos el semáforo para tranvías, que pensamos siempre solo tranvías, pero no, para autobuses, muy bien, por aquí en Torreblanca hay una línea autobús que tiene este semáforo y etcétera, porque igual yo pensé pues en alguna ciudad para taxis o para otros usuarios que ellos necesiten, ¿vale? Entonces, este semáforo pues tiene también como sus mensajes. El que está así horizontal la línea sería, yo lo voy a comparar con las luces, sería el rojo, sería un prohibido pasar, ¿no? No sugiere esto como pam, la línea así horizontal. Pues venga, yo si queréis pondría ahí como una semejanza con los colores, este es el rojo, prohibido pasar, pregunta de examen. Entonces, cuando se cambia de rojo a verde, hay varios verdes, verde de frente, verde a la derecha, verde a la izquierda. Sí, tenemos varios verdes, verde derecha, verde izquierda, verde de frente. Cuando cualquiera de esos verdes empieza a parpadear, entonces es como que hace clac y se pone rojo, se pone horizontal, ¿vale? Entonces, chicos y chicas, ese parpadeo, ¿qué es? Es intermitente, pero, ¿qué te...? Es intermitente porque lo vemos intermitente, pero, ¿con qué semáforo lo comparamos? Con la amarilla fija. Con el amarillo fijo, con el ámbar nuestro que conocemos por ámbar, ¿vale? Que es detenerse igual que si fuera un rojo, detente ya, no esperes a que se ponga rojo, ¿vale? Pregunta de examen, es nuestro amarillo, paréntesis, ámbar, ¿sí? Muy bien, pues ya los tenemos, los semáforos, venga, siguiente nivel, hemos visto, dime. Que igual es un poco tonta, pero no sé. Nada, no hay preguntas tontas nunca. Si viene detrás tuyo un vehículo prioritario, ¿te puedes saltar un semáforo amarillo que no es intermitente, que es fijo, o un semáforo rojo? Tú, ¿tú te lo puedes saltar? Sí, porque no puedes hacer otra cosa para dejarle pasar. Para dejarle pasar. A ver, en teoría, si nos fuéramos a la regla, o sea, claro, nosotros tenemos que dejar pasar a los vehículos prioritarios, ¿sí? Por ahí, claro, es que por sentido común, pues yo qué sé, pasarlo un poquito, te desplazas al lado, claro, con mucho cuidado de no entrar a la intersección. A ver, te voy a hablar desde el sentido común porque esa pregunta no te la van a hacer. Evidentemente, si nos dejamos llevar por la norma, es dejar pasar y apartarnos en la medida lo posible con seguridad para dejar pasar los vehículos prioritarios, ¿vale? Nosotros, si fuéramos vehículo no prioritario y vamos en servicio urgente, os recuerdo algo, no me puedo saltar los semáforos, no me puedo saltar la velocidad, ¿vale? Pero como siempre, al final, luego también, depende de la situación, dijimos que íbamos a dejarnos llevar por lo que nos digan los sentimientos. Si alguien está muy malito, pues yo qué sé, al final dices, pues paso, ¿vale? Pero sí, sí, podríamos adelantarnos y dejar pasar la ambulancia, por supuestísimo, vamos, eso es lo primero. Vale, gracias. Nada, a ti, es un encanto que podáis participar. Venga, chicas y chicos, vamos allá. Tenemos las señales de peligro, ¿vale? Que a veces, pues vienen con paneles complementarios abajo, ¿eh? Vamos ya al grupo de las señales verticales, hemos visto agentes, circunstanciales y semáforos, y ahora ya vienen estas, las verticales. Si tenemos una señal aquí debajo de la señal de peligro, os voy a hacer el dibujito, bueno, cojo el azul mismo. Vale, y el panel tiene flechita 600 metros flechita. Esto no es el mismo mensaje que yo me encontrara un panel donde pusiera, yo que sé, ay, es que no me escribe, 300 metros y no hay flechas. Esto no es lo mismo. Entonces, empezamos con la primera señal. Peligro con más peligrosas. Abajo de la señal nos indican con doble flecha, ¿no? Que ese peligro tiene un transcurso, ¿no? De 600 metros. ¿De duración? Sí, de duración. La frase que suele salir es que durante 600 metros te encuentras una curva, pero una curva no, un trayecto con curvas peligrosas. Por lo tanto, si hablamos de esto, de la duración, hablamos de la longitud, la palabra clave es la longitud que tiene el peligro o la frase que nos sale es que durante puntos suspensivos, ¿vale? 600 metros tienes un trayecto de curvas peligrosas. En cambio, yo que sé, aquí, me tengo que cambiar esto, que por ejemplo, ¿verdad? Curva peligrosa a 300 metros. Ya os lo estoy diciendo yo, a 300 metros te viene una curva. Esa sería la frase, ¿no? A 300 metros te viene una curva peligrosa. Por lo tanto, si aquí hablábamos de la longitud, ¿cuál sería la palabra clave aquí? Bien, sería la distancia que nos queda hasta llegar al peligro. ¿Vale? Así que, esto, aquí ya, cuando tenemos las flechas a los lados, es la duración, la longitud del peligro. Y esto es lo que nos queda hasta llegar al peligro. Y sale, sale mucho, pregunta de examen, claro que sí. Bueno, supongo que ya vais mejorando, ¿no? En cositas. Esta semana va a ser una semana bastante así, definitiva, en el sentido de que, claro, vamos a ver temas muy gordos. Ya habéis visto luces, que ya es uno de los gordos, ya estamos avanzando con señales, pero pensar que vais a ver velocidades, vais a ver maniobras, y eso os va a dar una base muy buena para mejorar mucho en los test. Así que, si estáis muy a tope todos estos días y conseguimos un poco darle caña a estos temas y vosotros paralelamente vais haciendo los test temáticos, vais haciendo test, ya veréis que os vais a dar un gran cambio. ¿Vale? Y de cara así al jueves, bueno, al miércoles, antes del jueves, hablaremos un poco de qué se puede hacer para subir a examen, en cuánto están en este momento las fechas, porque, claro, ahora para pedir fecha para ir a examen lo que se hace es nos traer la revisión médica, las fotos, nosotros lo presentamos a tráfico, vía telemática, y en un periodo de 24 horas nos dicen esta persona tiene examen tal día, ellos nos dan el día y la hora, siempre es por la mañana y al ser un examen oficial, pues os dan un justificante que serviría para trabajos, escuelas y todo, ¿vale? Cuestión, que lo que os iba a decir, que cada semana los plazos están siendo diferentes, entonces, prefiero de cara al miércoles decir, pues mira, ahora el plazo está siendo 3 semanas, entonces, yo que sé, hay mucha gente que si ya estáis más avanzada, pues al final de esta semana, habiendo acabado el intensivo y viendo un poco hasta dónde estáis con los test, pues depende del tiempo que nos estén dando, pues igual, oye, pues ya os podéis pedir cita, muchos, ¿vale? porque claro, si quedan 3 semanas, pues imagínate, tendríais 3 semanas para seguir viniendo a algunas clases y pegarle mucha caña durante 3, 2 semanas o lo que nos den para hacer test, ¿vale? Y ya os diré en cuánto tiempo estamos ahora mismo, porque como casi cada día nos va pidiendo gente cita, pues vamos viendo un poco en cuánto están los plazos, ¿vale? Pero vale mucho la pena, sobre todo los que os estáis pegando el curro con el intensivo, bueno, que todavía nos queda, no lo tiréis luego por la borda, en el sentido de, bueno, pues ahora ya me relajo, voy a ir haciendo poco a poco, entonces como que se va espaciando todo en el tiempo, esto que tienes tan fresco que lo acabas de hacer en clase y tal, es como que, como que lo perdemos, entonces, hay que darle caña, darle caña, darle caña, o sea, que lo que estáis haciendo ahora, pero ya hasta finiquitarlo, hasta acabar el examen, esa es mi recomendación, vale mucho la pena, porque si os quitáis la teórica de encima, ya os metéis en el proceso del práctico que está yendo, ya os lo dije, todo muchísimo más lento, las cosas ahí van más lentas y vais a tener que tener un poquito de paciencia en ese sentido, ¿por qué? Pues porque no hay muchas, o sea, no hay muchos examinadores por todo el tema COVID, está todo muy colapsado y entonces, pues a la hora de empezar las prácticas también pasa un poquito eso, no está yendo como años atrás en el sentido de que alguien aprobaba o igual al tercer día, cuarto día de aprobar y estaba haciendo prácticas. Ahora, pues la cosa está tardando, hemos tenido, bueno, desde julio, había gente de julio que empezó en octubre porque había más colapso, igual ahora no es, pero igual puede estar, yo qué sé, pues un mes, un mes y medio, o hay veces tres semanas, que no lo sabemos, depende cómo fluya todo, cómo fluya los exámenes, entonces, como este proceso de la teórica, vosotros le podéis pegar caña y quitaroslo de encima en cuanto queráis, pues ya metedos en el otro proceso que con paciencia al final se consigue, porque lo guay, y esto os lo digo para que lo sepáis, igual es verdad que tardáis, yo qué sé, vamos a poner, es que os digo fechas pero no os agarréis a nada, ni a más ni a menos, imagínate que tardas un mes en empezar, lo bueno de aquí es que has tardado un mes, pero tú ya ahora ya tienes tu hueco para poderte programar tus clases, coger clases cada semana que las podéis coger a través del portal del alumno, una vez te programas la primera práctica y poder hacer prácticas seguiditas, 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 y luego cuando veamos que llega la hora de estar medio preparado, pues el profe ya decidirá, o sea, si hay fecha de examen, pues igual te dirá, pues mira, es que hasta dentro de tres semanas o tal, no te puedo presentar, pero bueno, al final ya estás en esa rueda y con paciencia al final la gente lo acaba teniendo, ¿vale? Pero os digo que ahora estamos en un proceso que por tal como está la situación está yendo todo muy lento y todo se alarga un poquito más, pero que al final la gente aprende muy bien, se lo pasa muy bien y todo se consigue. pero hay que demostrar esa actitud de calma, de voy a disfrutar de eso, no me voy a agobiar, no me voy a poner esa, porque hay gente que dice, es que yo me la tengo que sacar a la marzo porque claro, yo lo necesito para trabajar. sí, si es que lo sabemos y ojalá pudiéramos dar prioridad a todos, pero es que tráfico nos tiene parados, nos tiene colapsados, ¿vale? Así que en esto que le podéis dar caña, quitaros lo de encima. Para que nos deis una fecha para subir o para que lo empeéis a tráfico vosotros, os tenemos que traer el examen médico y fotos de carnet. Sí, os lo digo ya, ¿qué se necesita para ir a examen? Aunque luego lo volveré a repetir el miércoles. Se necesitan tres fotos de carnet, ¿vale? Que salgáis súper guapos todos. ¿Por qué? Eso seguro. ¿Por qué? Porque os van a durar diez años en el carnet que os gusten las fotos. Lo digo porque a veces te da como cosas, te la enseña el fotógrafo, te gusta y tú, ay, me da vergüenza que me haga otra. No, que os guste la foto, ¿vale? Porque luego las de diez años ahí te mola que la foto te guste. Hay gente que igual a estas cosas les da igual, pero si no os da igual, la que os guste. Luego, hay que pedirle a Alicia un papelito o a las secres tanto de las planas, Pepi, como Paula en Cornellá. Hay que pedirles un papelito para ir, que es como una especie de volante, a la revisión médica. La revisión médica podéis ir sin hora, os lo hacen en el momento. Depende del centro, son unas treinta y pico, cuarenta, cuarenta y pocos, depende del centro porque hay varios sitios donde ir, pero vamos, está en cuarenta. Y, una vez lo tenéis, nos lo enviáis y ya, cada uno sabe sus números, si os falta algo por pagar, porque hay gente que cuando se ha apuntado le ha pagado todo, hay gente que solo le falta la tasa, hay gente que paga una parte, preguntar en secretaría qué es lo que os falta por pagar. Pero ella nos ha enviado un papel que teníamos que llevar a la revisión. Sí, os da un papel, pedir el volante para ir a la revisión médica, el papelito para ir a la revisión médica. Entonces, con esas tres cosas que tenemos, el PAO, la revisión médica y las tres fotos, nosotras, telemáticamente, enviamos la solicitud a tráfico y cuando ellos nos la aceptan nos envían una fecha. ¿Cuánto tiempo transcurre? Aproximadamente, si van bien, porque a veces se les va la castaña y nos tardan un poco más, nos lo están diciendo en 24 horas. Los trazos suelen estar, ahora mismo, pues no lo sé, en tres semanas la semana pasada, más o menos, pero... ¿Qué te voy a decir subes mañana? Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué nos ha pasado? De Navidades aquí había mucha demanda porque estaba todo más colapsado. Desargan el proceso en tres semanas, pero el otro día la secretaria de San Andesquí me dijo, he tenido un caso de que lo he presentado, o sea, en términos normales te pueden dar el examen a los cinco días. Desde que tú pides te lo pueden dar a los cinco días. No está pasando, pero tuvimos un caso que nos pasó, se ve que igual tuvieron una anulación o algo y me dieron a esa persona. Entonces, claro, ¿a dónde voy? Que cuando pedimos cita, pues que al menos la X Pro la tengamos hecha, hayamos hecho un intensivo como vosotros, también igualmente tenéis probabilidades estas clases van a quedar grabadas. Podéis hacer las clases que queráis, luego volvéroslas a ver, quedan grabadas en el portal del alumno en el apartado de notificaciones. ¿Vale? Y ya está, luego dudas que tengáis. Estoy aquí para guiaros. Yo os puedo mirar los de casa escribirme a la secretaría o me lo decís, oye Estela, ¿me puedo mirar a ver cómo voy? Y yo me anoto vuestro nombre o lo miramos en el acto y os digo, oye, pues vas muy bien. O todavía haces muy poco, venga, mételo a más caña porque estás haciendo poquitos. Yo lo que sí que es que cuando ya tenéis la fecha lo que tenéis que hacer es dividiros bien la faena para llegar al objetivo con todo hecho. Pero desde ya, desde el minuto cero ya tenéis que estar dando de caña como si el examen lo fuerais a tener ya en el sentido de hacer muchos test. Y ya veréis que esto es lo que estáis rápido, que vale mucho la pena. ¿Vale? Y lo bueno es que esto es algo que tú lo haces y es para toda tu vida. ¿Ya? Que te sacas una teórica que la tienes para ahí que es tuya, que la has currado tú y la has conseguido tú. ¿Vale? Bueno, pues venga, empezamos las señales de peligro. Tenemos aquí todas esas señales que nos indican que llegamos a un cruce que ya sabéis que en vez de cruce le llamamos intersección. ¿Vale? Y aquí tenemos pues la típica señal de una intersección donde tenemos prioridad. Fijaros, se supone que tú eres este el que vas por esta vía central y te vienen vehículos de la derecha y de la izquierda y esos vehículos tienen que cederte el paso a ti. ¿Vale? Un segundo, que me silencio esto, que hoy estamos de examen y está yendo muy bien hoy el examen. Ruto los dedos para que siga así. Bueno, de examen, de práctica y todo eso que van todos a la luz de práctica. Bueno, entonces, intersección con prioridad sobre los que vienen de la derecha, sobre los que vienen de la izquierda. Aquí es sobre todo, sobre los que vienen de la derecha y sobre los que vienen de la izquierda. ¿Qué quiere decir tener prioridad? Que yo soy el que voy por la vía principal y que los demás pues tienen que cederme el paso a mí, esperarse para que yo pase. Estas son incorporaciones, ¿vale? También te indican que tú tienes prioridad sobre esa incorporación. Y luego tenemos esta que ya sabéis que hay una norma general de prioridad. Supongo que os habéis fijado o yo lo he comentado a veces, ¿no? Que hay una norma general de prioridad que si tú llegas a un cruce y no hay nadie, no hay nada, ni un stop, ni un ceda, nadie, no hay nada, ni un stop, ni un ceda, ni ninguna señal, ¿no? Que obligue a detenerte ni un semáforo. Y después, cuando en un cruce no hay nada, se aplica la norma general de prioridad que es ceder el paso a los vehículos que vienen de la derecha. Y esto es siempre, ¿vale? Esto la gente lo sabe. Ceder el paso al que viene de la derecha, a no ser que el de la derecha tenga un stop, claro. Vale, pues esta señal nos recordaría eso, que llegas a una intersección y que tienes que ceder el paso a los vehículos que vienen de la derecha. Claro, no la vais a ver en ningún sitio, porque cuando no hay nada, no ponen nada, de verdad. Yo esta señal, sinceramente, no la he visto nunca, en mi vida apuesta, en ningún sitio. Y llevo muchos años de conductora y de profe, pues un poco. Conductora unos 20 o así, quizás más, 22. Y de profe, pues llevo unos 10, 11, que ya he perdido la cuenta o 12, quizás. Entonces, esta señal no la vais a ver, lo que en la teórica sí, en la teórica la vais a ver un montón. Y si alguna vez la veis, hacedos un selfie con ella, porque será algo único, ¿vale? Y me la enviáis. Hayan pasado los años que hayan pasado. Si algún día la veis, me la enviáis. Semáforos. Cruce regulado por semáforo, estate atento a los semáforos, poca cosa más. Peligro, que estés atento. Intersección circular, puente móvil. Y esta es cruce con el tranvía, que la tenemos muy vista, de que te dice el peligro, que es que por aquí, o sea, en esta trayectoria se cruza el tranvía, estate atento. Recordar también la norma general de prioridad, que dice que los vehículos que van por raíles, si no tienen señales que le contradigan, tienen prioridad. A no ser que el tranvía tenga una señal de detenerse o un semáforo rojo. No, pero el vehículo que va por raíles tiene prioridad. Bueno, va, ¿os han salido las del paso a nivel con barreras y sin barreras? ¿Alguna vez? ¿Os están saliendo los test, sí o no? ¿No? ¿O no hacéis test? No, que calla de cosas. ¿Nunca? Ni la de esta, de elegir si el paso a nivel es con barreras, si el paso a nivel es sin barreras. Vale, pues os lo digo, bueno, lo preguntaba más que nada por eso, pues vais a darle suerte porque ahora ya cuando salga no la vais a fallar. Porque es una pregunta que son preguntas que las falla la gente. Porque se lía mucho en el sentido de ¿y pongo paso a nivel con barreras? ¿Pongo esto que es paso a nivel con barreras y barreras? A ver, hay una que está clara. Vale, entonces, cuando nos encontramos esta señal de peligro paso a nivel con barrera donde hay una barrera dibujada, tenemos que tener claro como truquillo os doy que cuando te hagan preguntas sobre los pasos a nivel y tú tengas que elegir paso a nivel con barreras, paso a nivel sin barreras, la única señal donde la respuesta es exactamente paso a nivel con barreras, la única es esta. Ya veréis que los demás casos y señales que vamos a ver te hablan y hacen referencia a los pasos a nivel sin barreras, ¿vale? Así que aquí lo tenemos, la señal del paso a nivel con barreras. En esta parece que no hay barrera, por eso se ve el tren y te van a preguntar ¿y esta señal qué es? Pues peligro, es un paso a nivel sin barreras, ¿sí? Entonces, seguidamente después de estas señales nos vamos a ir encontrando unos postes y estos postes hacen como una cuenta atrás, como un 3, ¿veis? Las 3 rayitas, 2, 1 y luego ya tendríamos el paso a nivel. Si os fijáis, es un poco locura porque te dice 3 rayitas es proximidad, 2 rayitas es aproximación y una rayita es cercanía. Claro, esto es un problema a la hora de ¿cómo me voy a memorizar esto? Porque todo me suena como a lo mismo, ¿no? Próximo, cerca, aproximándote. Bueno, pues yo aquí siempre digo que os acordéis de lo que llamo, de, bueno, un truco que yo digo que os acordéis de llamar al señor Paco. Cuando lleguéis al paso a nivel hay que llamar a Paco. ¿Por qué Paco? Paco os va a ayudar. ¿De dónde viene esta locura que os estoy explicando? Pues de que Paco, si lo llamáis, os ayudará a acordaros de estas 3 palabras. Proximidad, aproximación y cercanía. Si os fijáis, es Paco. Le añadimos la O, Paco. ¿Vale? Entonces, hostia, ¿cómo era la cosa? Llamo a Paco. Proximidad, aproximación, cercanía. ¿Vale? Así que, esto es un truco de toda la vida que ha venido muy bien pues para no colapsarnos en estas cositas. Muy bien, entonces, cosas. Llego al paso a nivel y si el paso a nivel tenía una barrera, pues me encontraré la barrera, la típica barrera, ¿no? Cerrada, abierta, lo que sea. Ahora, si el paso a nivel es sin barreras, no te pueden dejar la vía del tren ahí a pelo que se cruza con mi carretera y yo no, vaya, y yo no ver que esto es una vía de tren que te había dado perdón a las otras una empatía. ¿Vale? Imagínate que es de noche o lo que sea, no, 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 no pueden dejar una vía del tren ahí, venga, que se cruce con una carretera. Entonces, tienen que hacerla visible. ¿Cómo lo hacen? Con estas aspas a cada lado. Te ponen estas aspas a cada lado y esto te hace visible que ahí hay una vía del tren, hay un paso a nivel. Y entonces, por estas aspas te preguntan, ¿esto qué es? Dice, pues esto es una señal que te indica la situación que estás ahí situado en un paso a nivel y entonces te van a preguntar, ¿pero ese paso a nivel es con barreras o sin barreras? Entonces vamos a decir, no, no, este paso a nivel es sin barreras, porque la única señal donde yo contesto que el paso a nivel es con barreras es la señal de la barrera. Y esta es la misma, lo que pasa que esto quiere decir que hay más de una vía, hay, ¿no? situación de paso a nivel sin barreras, pero que en este caso tiene más de una vía férrea. Y eso significa esta señal, ¿vale? Las dos, pues, salen, los tenemos que tener como claro. Muy bien, seguimos con más señales de peligro, porque, no os lo he dicho, pero hacemos un poco así de resumen para que veamos un poco qué es lo que nos viene y dónde estamos. Estamos en las señales verticales, habíamos dicho que se llamaban así, pero hay como diferentes grupos. Ahora mismo, las que estamos viendo son triangulares, señales generalmente y son señales que las llamamos de peligro. Pero luego tenemos las redondas rojas que mirar, coger el libro y avanzar un poquito. Tenemos las redondas rojas, ¿no? Que de qué son, chicos y chicas? De prohibición. Si avanzamos un poco más después de esas redondas señales de prohibición, tenemos unas señales redondas también, pero en este caso con fondo azul, ¿de qué son estas? Te obligan, son señales del grupo de obligación. Entonces, está muy importante, saber a qué grupo pertenece cada una. Entonces, después de esas señales redondas azules de obligación, llegaríamos a las cuadradas que son indicaciones generales o consejos. ¿Vale? Nos indican, nos aconsejan, nos ayudan, nos asesoran, ¿sí? Bueno, y luego ya veremos las marcas viales que serán las últimas. Hay muchísimas, tranquilos, que las del final de autopistas y todo el rollo, esas ya, explico dos y con dos ejemplos ya las tenemos. Es larguito el tema, maniobras y el tema de señales son los más claros, pero bueno, bien. Son importantes porque, claro, al final vamos conduciendo y lo que contamos son señales. Vale, esta señal que la vemos mucho por la zona del aeropuerto del Prat o yo que sé, cuando llegas por Ódena, por Igualada, que hay un helipuerto por allí, pues también está esta señal en las carreteras cercanas porque, claro, te avisan de que llegas a un lugar donde vuelan aviones y muchas veces te los encuentras volando a muy baja altura. Si tú no te conoces la zona o vas ahí conduciendo tan tranquilo y te aparece un avión, el susto, la reacción que puedes tener podría ser muy bestia, ¿no? Entonces te avisan de ese peligro. Cuidado que vuelan aviones a baja altura como el plan para darte esa información y esa tranquilidad, ¿vale? Luego estas que ya las conocemos son sencillas las de curvas peligrosas que si a la derecha o a la izquierda interpretemos, ¿eh? Hacia dónde va la curva y aquí siempre te preguntan hacia dónde va la primera curva del dibujo, ¿vale? Luego tenemos perfil irregular, luego tenemos resalto, badén. La idea es que el resalto, la gente, le llama badén en la calle. Entonces a mí me da miedo que a veces nos equivoquemos porque fijaros lo que realmente es un badén. Un badén es un agujero hacia adentro, ¿sí? Lo que tenemos aquí es un resalto, ¿vale? Y la de perfil irregular también sale y lo que quiero que me subrayéis de la de perfil irregular es lo que pone que dice peligro por la proximidad de un resalto badén y lo que sale es o lugar donde el pavimento está en mal estado. Esa es la que sale. Sobre todo pavimento en mal estado. La que más. Y luego ya, pues eso, no me las confundáis, ¿eh? Resalto y badén agujerito hacia abajo. Muy bien, seguimos con las señales de peligro, ¿sí? Vemos las de peligro porque la pendiente es ascendente o descendente. Os cuento una cosa que aquí no sale porque aquí vemos el ejemplo de una pendiente, una gran pendiente y te ponen el ejemplo con el 10%, pero hay una pregunta de examen que dice ¿a partir de qué porcentaje de inclinación podríamos considerar qué es una gran pendiente? ¿Os ha salido esta? Pues os lo digo, ¿eh? No está puesto aquí pero ya os lo digo para que lo sepáis. Gran pendiente se considera aquella que tiene una inclinación de un 7%. ¿Vale? A partir del 7%, no un 10 ya, sino a partir del 7 ya es gran pendiente. Entonces, mirad, ¿qué os preguntan aquí? Si la pendiente es descendente o es ascendente. Supongo que esto más o menos lo vemos, ¿no? El 10 es como que sube hacia arriba la escritura. Entonces, la pendiente es ascendente. Aquí el 10 baja, la pendiente es descendente. ¿Sí? Estrechamiento de la calzada por la parte central, estrechamiento de la calzada por la parte izquierda, estrechamiento de la calzada por la parte derecha. Esto simplemente es interpretar lo que pone en el dibujo y ya está. Peligro, obras, peligro, peatones, peligro, niños, peligro, pavimento deslizante. Aquí, ojo, te habéis estado en peligro, pero detrás de ver estas señales en ti tiene que haber un comportamiento. No es, ah, mira que vienen horas, ah, mira que vienen niños. A ver, ¿cuál es el, un poco, el comportamiento? Mucha precaución y algo muy importante. Tal cual, o sea, baja velocidad en estos lugares. Sí, es lo que más. Presta atención, hay una zona de obras, ves despacito. Como en la zona de obras suele haber clarilla en el suelo, aumenta distancia de seguridad, ¿vale? Y lo mismo, en estas ya, madre mía, un gran motivo, muy despacio, muy atento, que es una zona escolar, de parques, de lo que sea que hay muchos. y la de pavimento deslizante, ojo, porque muchos me ponéis por hielo o por nieve. Es posible, el pavimento deslizante puede ser por hielo, por nieve, pero también hay otras causas. Entonces, esta no es la pregunta concreta de pavimento deslizante por hielo, nieve, no es la señal concreta. Por eso, me vais a sopellar que el pavimento deslizante puede resultar pues por cualquier causa, ¿vale? Porque el pavimento, simplemente te dice que puede ser muy resbaladizo. Ahora, también os digo, si te ponen esta y abajo un panel que pone hielo, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Bueno, ciclistas, peligro, zona frecuentada por ciclistas, lo mismo, y me interesa mucho esta, paso de animales domésticos, ¿sí? A ver, animales domésticos, ovejas, cabras, todo esto, ¿vale? No entra el perro ni el gato como animal doméstico en la carretera. Entonces, la pregunta del millón la que te van a hacer es que si, ante esta señal de peligro, tienen prioridad estos animales. ¿Qué diríais vosotros? Claro, lo que intuye es que, hombre, claro, ante un animal y yo, yo soy el que tengo, ¿no? El ser racional, el animal, pues es un animal. Entonces, sería lo lógico, pero ¿sabéis qué? Que la respuesta es que así, pues, así suena la señal, el animal no tiene prioridad. Entonces, ya nos vemos ahí discutiendo con las vacas, oye, mira, que es que no tienes prioridad, que paso yo primero, aparta. Pero como no va a ser el caso, pues bueno, en la vida real, ¿tienen prioridad? Pues claro, ante una vaca y yo, pues pasará la vaca, porque si ella quiere pasar, pasará. Ahora, de cara a la teórica, ¿tienen prioridad de paso estos animales? No. Para que tengan prioridad, dice, abajo, tiene que haber un cartelito que ponga cañada. Si tienen un cartelito abajo que pone cañada, entonces sí, tendrían prioridad. ¿Vale? Pero lo que os digo, es pura teórica. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esa señal y la que pone cañada? Bueno, pues que la otra señal te puede avisar que es un lugar donde pueden haber frecuencia de este tipo de animales. Por ejemplo, pues yo este verano que estuve en Viella y en los Pirineos de Lleida, que os lo recomiendo mucho, en verano es muy guay toda esa zona. Y están las vacas sueltas por allí, por los prados. Y claro, el prado está, pues pegado a la carretera y a veces la vaca, pues se sale a la carretera, incluso hacen sus necesidades ahí, pasan al otro lado, claro, pues que tengas cuidado que pueden haber animales por ahí. Pero luego está la cañada, imagínate que hay una granja pero el pastor cada día pasa, ¿no? Con sus ovejas las cruza porque el otro lado del prado es donde van a comer o las pasa de un lado a otro. Pues él tiene ahí su zona de paso para irnos, ¿vale? Como más establecida. El otro es como que te avisa. ¿Veis la diferencia, ¿no? Pues ya está, que os acordéis y ya está. Y ya para completar todo el tema de animales, ¿por dónde deberían transitar los animales? Vía pecuaria, ¿vale? En teoría, si ellos tienen un camino para ir y llevar a los animales por ahí, divino, en caso de que no sea posible, muy bien, deberán ir por la parte derecha por el arcen si fuera necesario o si yo hay, claro, ¿vale? Y ya está, poca cosa más, generalmente. ¿Animales en libertad tampoco tienen...? Claro, los animales en libertad están en libertad, lo mismo te cruzan cuando... Y esto es un peligrazo cuando nos ponen esa señal, más vale que le hagamos caso. Yo conozco un chico, ¿eh? Que yendo en moto iba bien enchufado, se le apareció un jabalí en ese momento y, vamos, los huesos rotos, vamos, por todas partes del bombazo que le dio. Hay que tener mucho cuidado, la gente no le presta atención cuando tú vas por una carretera y te ponen esta señal es porque es un sitio donde hay animales y los animales, pues son animales y se cruzan y no verán el momento por tú, ¿no? Pero si eres libertad o igual que en de hoy la teyos puede ser un deficiente. Hombre, claro, yo se la voy a dar, yo veo un zorro, a veces he ido por carreteras así y se me ha cruzado un animal, un zorro o a veces conejitos también. La que tenemos nosotros es la del que sale un bambi, un ciervo, de momento un ciervo nunca me he encontrado, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado y evidentemente claro que les vamos a dejar pasar. Tampoco vamos a poder discutir mucho con ellos, como digo, ¿vale? Bueno, circulación en ambos sentidos, que sepas que viene en el sentido contrario, zona de desprendimiento, zona de desemboca en agua, bueno, nos dan informaciones que son importantes, que las sepamos. Lugar donde puede haber proyección de gravilla, ojo, esta señal te dice eso, pero ¿para qué te lo dice? Para que reduzcas velocidad y para que aumentes distancia de seguridad con el de delante. Esta sale un mentón, cuando hay proyección de gravilla o hay gravilla en el suelo que podemos hacer dos cosas, bajar la velocidad y aumentarte la distancia frontal de seguridad con el de delante, sale muchísimo. Vale, viento transversal te dice peligro, estás en un lugar donde el viento sopla fuertemente, dice, pero ¿dónde está el peligro? En que sopla así, transversal, y si sopla transversal es que te mueve, entonces aguanta el volante con firmeza, pesa menos velocidad, que pueda ser controlable el vehículo, ¿vale? Y eso, sobre todo, subrayar esto que decía, que el viento sopla fuertemente pero de manera lateral. ¿Qué más cositas tenemos? Pues tenemos el escalón lateral, que hay un desnivel en la calzada, vía donde hay mucha congestión, obstrucción de la calzada, ¿vale? Ha habido un vuelco, ha habido un accidente, ha habido una avería, es que la obstrucción de la calzada no es solo por accidente, lo digo porque lo veremos, tenemos el coche volcado y pondremos por accidente, entonces yo aquí pondría obstrucción de la calzada, subraya, por avería, por accidente o por otras causas, ese es el detallito que os digo yo a tener en cuenta de ahí, ¿vale? Porque es que nos pasará, que veremos el coche volcado y diremos, ah, por accidente, peligro, visibilidad reducida, muy atentos, que la visibilidad puede estar, pues eso, reducida por muchos motivos, o por nieve, o por lluvia, o por humo, o por niebla, pero no solo por niebla, ¿vale? Y esta es peligro, pavimento deslizante, ¿y por qué motivo? Aquí sí, por hielo, por nieve, y esta es, atención, peligro, sorpresa, cualquier peligro inminente puede haber en la calzada, ¿vale? Que estéis atentos porque igual hay diversos peligros. Muy bien, pues venga, damos el salto a las señales de reglamentación que son las que os he dicho, nos ponen reglas, o bien nos prohíben, o bien nos obligan, ¿vale? Entonces vamos un poco a ellas, a las señales de reglamentación, pero antes de ver y empezar prohibición, obligación, os cuento. Hay un caso que sale mucho en los test que dice que si tú te encuentras en una señal de poblado justo encima de una señal de reglamentación, o bien, que es lo mismo, los dos casos son iguales, hay dos maneras de que lo pueden hacer, o bien te ponen la señal de reglamentación encima, dice, o bien te la ponen al lado. Dice, cuando esto pasa, dice, esta norma rige a toda la población. Yo qué sé, si nos pusieran a San Juan de Espí 30, en todas las entradas de San Juan de Espí, querría decir que en todo San Juan de Espí podemos ir a 30, que deberíamos hacerlo, porque ya os digo una cosa, a 50, en muchos sitios, es una velocidad demasiado alta, sobre todo si atropellamos a alguien, porque a 50 es una velocidad ya fuerte. Entonces, esta señal, ¿qué nos indica? Que la norma rige a toda la población. ¿Cómo nos lo pueden poner? O bien poniendo la señal encima o bien poniéndola al lado. Que igual te pone prohibido camiones, porque quiere decir que en ese pueblo los camiones no pueden entrar. O te dicen prohibido estacionar, quiere decir que en ese pueblo no se podría estacionar, salvo en lugares que sí que esté establecido, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien, pues venga, vamos a ver estas señales de prioridad y ya con estas finiquitaremos, ¿vale? Bueno, prioridad me refiero al CEDA, al stop y a la señal de prioridad y a las de, y a las del estrechamiento. El resto de señales de prohibición las empezaremos mañana, ¿vale? Muy bien, tenemos un CEDA al paso y tenemos un stop. Que en la calle, por Dios, la gente lo hace igual todo y no es lo mismo. Por eso que no os fijéis que se hace muy mal. Nosotros os vamos a enseñar a hacerlo bien y espero que lo mantengáis. Cuando, y es verdad, cuando tienes un stop, te lo han puesto ahí por algo, seguramente se cruce ese peligro. Entonces, un stop te obliga a detenerte porque esa detención te permite valorar las cosas de otra manera y que te dé tiempo a reaccionar bien. Entonces, cuando hacemos un stop nos detenemos. ¿Dónde? Ante la línea de detención que a veces esa línea está puesta tan atrás que igual la han puesto en un sitio como el culo, como digo yo, y no se ve. Entonces, si ante la línea de detención no vemos dicen que haríamos una segunda parada técnica, digamos, una segunda detención en el lugar donde tengamos visibilidad. Pero, de verdad, en un stop nos detenemos. Incluso contamos hasta tres para que note que, o se note que hemos hecho la detención. Y, si vienen vehículos de la derecha a la izquierda, los dejamos pasar obligatoriamente. En cambio, en CEDA, si no viene nadie, yo veo, miro, ¿no? Como decíamos antes, extremando precaución, hostia, no viene nadie, pues con primera sobre la marcha continúo. Con segunda, porque ya es un sitio con mucha visibilidad y ya veo que no viene nadie y que no hace falta que me detenga. Ahora, eso sí, si en el momento que yo llego al cruce y veo, pues, me deben dejar, bueno, me deben eso, o sea, debo dejar pasar a los vehículos que vengan tanto de la derecha como de la izquierda, ¿vale? Muy bien, y ya veréis, en las marcas viales, en el suelo, el stop tendrá línea continua y el CEDA tiene discontinua, la línea de tensión, ¿vale? Lo veremos. Muy bien, y luego tenemos la de calzada con prioridad, que esta es otra como la que os he dicho que no veríais nunca, pues esta, a no ser que salgáis de España, aquí en España, poco la vais a ver, a no ser que se ponga de moda algún día. Esta señal te indica de que la calzada por la que tú circulas, toda esta calzada que vas a seguir a continuación, tienes prioridad, ¿sí? Y son los demás que te tienen que dejar pasar a ti, ¿vale? Cuando ya te tachas la señal, esta es, se te acabó la prioridad. Y luego, por último, la señal que nos encontramos en un paso estrecho o estrechamiento, las señales son estas, uno se encuentra una a un lado y el otro se encuentra a la otra, el que se encuentra esta, tiene prioridad, información, tienes prioridad respecto al sentido contrario. Y al otro le dicen, hey, prohibido pasar si viene alguien en sentido contrario. Has perdido la prioridad aquí. Aquí tienes prioridad y aquí, aquí la pierdes. ¿Vale? ¿Qué última cosa os enseño? Esto. Deciros que estas señales todas son de peligro, pero también son de prioridad. Prioridad en el cruce, en la intersección, prioridad respecto a la incorporación, prioridad de la derecha, prioridad respecto al tren, respecto a nosotros o el tranvía, son de peligro, pero también son de prioridad. ¿Vale? Y justo ahora nos toca empezar las señales de prohibición, que son, que coinciden todas, que son las redondas rojas. ¿Vale? Estas que entramos ahora son las señales de prohibición. Que para mí aquí quizás sí que hay algunas que son un poco complicaditas porque se pueden como confundir con las de obligación. ¿Vale? Bueno, pues venga, vamos a ello. Cojo este libro que tiene menos cosas dentro. Pues venga, esta señal de prohibido circular te plantean y te preguntan si es prohibido circular para solo los vehículos de motor o para cualquier vehículo. Esa es la pregunta que nos hacen. ¿Qué opináis? ¿Qué diríais? Está puesta en un sitio y prohibir circular solo a los que tengan motor o a cualquier vehículo que se plantee entrar en esa vía. Esta. Ah, vale. La pesada que decías es la señal. La 122. ¿Qué diríais? A todos. A todos. Porque no es solo a vehículos de motor. La que es vehículos de motor, ah, la veremos. Es esta. Esta sería circulación prohibida. Ni siquiera una bicicleta podría entrar por ahí. ¿Vale? Ojo porque a veces pasa esto. Que de repente empezáis a dudar, uy, solo para vehículos que tengan motor o igual para todos. Ostras, ostras. No, la de vehículos de motor ahora mismo la enseño. Esta, la gente en la calle le llama circulación prohibida y no es circulación prohibida. Es entrada prohibida. ¿Vale? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres entrar a una calle y en un examen te dicen vamos a girar a la derecha y justo te encuentras esta señal, pues ya lo ves, entrada prohibida. ¿Por qué? Porque es una calle de sentido único que te vienen vehículos en sentido contrario. Entonces, esto quiere decir que tú por esa calle no puedes entrar en esa dirección, claro. Vale. Y ahora estas quizás son como las, de verdad, yo para mí de todas las señales creo que son las que más dificultad siempre os crean. ¿Por qué? Porque hay que saber cositas. Por ejemplo, aquí te dicen entrada prohibida vehículos de motor. Entonces, hay que saber cosas que vienen un poco del origen, del inicio del tema. Vehículos de motor son todos los que tengan motor. Eso yo creo que todos lo tenemos claro. Pero, hay unos que a pesar de tener motor se consideran de no motor. No sé si esto suena. ¿Qué vehículos? Porque hay tres. Se consideran de no motor a pesar de que pueden tener motor. El ciclo motor. ¿Vale? Y el cuadriciclo ligero que es ciclo motor. Porque ciclo motor podemos, cuando decimos ciclo motor podemos decir ciclo motor de dos ruedas, de tres ruedas y de cuatro ruedas. ¿Vale? Y luego tendríamos también el tranvía y el vehículo para persona de movilidad reducida que es un microcoche que, pues, tiene, pues, la misma capacidad de un de un cuadriciclo ligero. ¿Vale? Entonces, si esta señal prohíbe la entrada a los vehículos de motor, pues, no podrá entrar un turismo, una moto, un camión, un tractor agrícola que es un vehículo especial porque, cuando hablamos de vehículos de motor, dejadme que os lo escriba. ¿Está puesto? Sí, está puesto bien. Cuando hablamos de vehículos de motor hablamos de automóviles y especiales. Automóviles, todos los que pueden transportar personas o cosas. Por lo tanto, chicos y chicas, un automóvil es un coche, una moto, un autobús, un camión, un furgón, una furgoneta. Esto es muy importante saberlo. ¿Qué pensamos? Automóvil, coche. Y no, automóvil, lo digo porque habrá en obligaciones, en las señales azules de obligación, ahora la miraremos, nos hablan de automóviles, obligación de que entren los automóviles. Y tú piensas, ah, pues los coches. No, no, automóviles más, todo aquel que transporta personas o cosas. Especiales, ¿cuáles son? Los agrícolas, los de obras, los servicios, agrícolas, los del campo, los tractores, maquinaria del campo, obras, excavadoras, apisonadoras. De servicios, también, podrían ser de limpieza, de la calle, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vehículos de motor, hablamos de todos, de vehículos automóviles y de vehículos especiales, es decir, prohíbe a todos, pero, ya os he dicho que hay tres que se consideran de no motor, que hemos dicho que los que se consideran de no motor son el ciclo motor, el tram vía, pongo el tram, y el vehículo para persona de movilidad reducida, VPMR, le llamo yo. ¿Vale? Estos se consideran de no motor, ¿vale? Entonces, ahora que ya sabéis esto, yo os pongo esta señal y os digo, chicos, entrada prohibida a vehículos de motor, pero si esta señal se la encuentra un ciclo motor, ¿podría entrar en esa calzada, en esa carretera? Y la respuesta sería, sí, sí que puede entrar, porque esta señal prohíbe a vehículos de motor, y un ciclo motor es un vehículo de no motor, ¿vale? De hecho, está esta pregunta y luego está la pregunta de, ¿qué se considera un ciclo motor? Un ciclo motor se considera un vehículo de no motor, ¿vale? ¿Una bici podría entrar? Sí, una bici perfectamente podría entrar, ¿vale? Un vehículo de tracción animal con caballos podría entrar, porque son sin motor, un ciclo motor que no es un ciclo de no motor. Vale, porque mira, años ha, muchos años ha, ya, en los 70, de los 70 a los 80, empezaron a sacar ciclo motores que era como, bueno, mirad, mirad el dibujo de un ciclo motor, parece una bici con pedales. Entonces, son esos ciclo motores, yo no sé si los has visto, que aún conservan en los sitios más rurales, igual hay gente o familias que aún los tienen en garajes o el típico payés que todavía lo conserva y es que los motores de estos ciclo motores pues era una bici a la que le habían puesto un motorcito muy pequeñito pero que, con ayuda a través también de los pedales, pero no se consideraba un motor como el que tenía un coche o una moto. Hoy en día, sí, es verdad que es 50 centímetros cúbicos un ciclo motor, es pequeñito el ciclo motor en cuanto a motor pero realmente es un motor como el de una 125, los de antes no tenían nada que ver, era diferente, recibían ayuda asistida con nuestro pedaleo, igual en una cuesta arriba si el ciclo motor no tiraba, tú le dabas a los pedales para tener un poco más de empuje, esto hoy en día, nada, porque es un ciclo motor como si pudiera ser una moto, vaya, pero se quedó ahí el nombre y entonces como esto no evoluciona, el mundo de la teórica ya lo veis que es como pues así un poco pues con vocabulario así muy técnico, como más de toda la vida, vamos, esto lleva desde los años 80 la misma teórica y han cambiado cuatro cosas, pero el vocabulario sigue siendo el mismo y hay normas que se quedan ahí congeladas, esto ya no tiene sentido, esto tendrían que cambiarlo, es como cuando vimos lo del alcohol, que ponía el alcohol afecta más a las mujeres que a los hombres, bueno, esto es una cosa que ya es hora de cambiarla, pero ahí está, pues esto es lo mismo, vale, entonces, de carga a la pregunta de examen vosotros tenéis que saberlo, que un ciclo motor es un vehículo de no motor, ¿vale? Bueno, entonces, una cosa, esta ya la tenemos, esta es la misma, pero han quitado del dibujo que la moto, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que prohíbe la entrada a todos los vehículos de motor, excepto a esa moto de dos ruedas que teníamos antes en el dibujo, que no le vamos a prohibir entrar, podrá entrar, pero, ¿qué moto pone aquí? La de dos ruedas, entonces, a ti te preguntan, una motocicleta que tiene tres ruedas con sidecar, que es el sidecar, que es el sidecar, es ese cachalo que se pone ahí al lado de la moto y va unido, y entonces la moto tiene tres ruedas porque lleva la rueda del sidecar. Dice, una moto con sidecar, ¿se encuentra esta señal? ¿Puede entrar en esa calzada? No, solo podrá entrar como excepción la moto de dos ruedas, pues ese detalle también tenéis que saberlo, ¿sí? Luego, esta señal, este cuadrado que he hecho, esto lo he hecho yo, ¿no? ¿Por qué no se quita? A ver, salgo de aquí, esto debe ser de esto, bueno, vamos a tener ahí el cuadradito todo el rato, un momento, bueno, pues nada, ahí se queda, no vamos a ir a investigar, vale, bueno, pues entonces, de ahí pasamos a la señal de la moto, ¿veis que hay una moto dibujada, ¿verdad que sí? Vale, pues esa moto, fijaros que pone entrada prohibida a motocicletas, yo ahí añadiría con vuestro, con vuestro puño y letra, pondría un a todas, ojo, a todas las motos, ¿por qué os digo esto? Porque luego hay una señal que es exactamente igual en las de color azul, en las de obligación, que fijaros un momento, iros a la página 126, así como esta señal de prohibición prohíbe a todas las motos, la señal de obligación obliga a entrar en la calzada, porque chicos y chicas, recordad, estas señales redondas, azules, son señales de obligación, dice, bueno, pues esta señal obliga a las motos de dos ruedas, a las normales, a las que vemos en el dibujo, sin sí de car, sin nada, dice, a entrar por esa calzada, así como las prohibiciones son muy genéricas, prohíbo la entrada a todas las motos, prohíbo la entrada a todos los vehículos de motor, pues en cambio, las señales de obligación no es prohíbo, es de obligo a las motos de dos ruedas, ya no concretamos a todas, sino a las motos de dos ruedas, sin sí de car, y en vez de, en la que está el coche dibujado, decir, obligo a los vehículos de motor, como es esta, ¿no? Pues si la vemos en fondo azul de obligación es obligo que pone calzada obligatoria para quién, fijaros, automóviles, cuando hablamos de vehículos de motor es prohibir a todos o hablar de todos, cuando hablamos de automóviles, solo de automóviles, coches, motos, autobuses, camiones, fulgones, fulgonetas, ¿vale? Entonces, vamos a la de la moto, obligación de entrar, es que ya explico todas en conjunto, ¿vale? Comparándolas una con la otra, esta hemos dicho, prohibido entrar todas, todas, todas las motos, todas las del mundo mundial y la de obligación es, obligo que entren motocicletas de dos ruedas, dice, sin sí de car, ¿vale? Pero una pregunta, si yo llevo una moto con sí de car y me encuentro esta señal azul, la azul que tenemos en la página 126, ¿podría entrar por esa carretera, por esa calzada? Sí. No, yo sí de car. Sí, pero no está subiendo. Puedes entrar. Ahí está el tema de las obligaciones. Con una señal de obligación, ¿qué hacen? Te obliga a los que pone ahí, a las motos que tenían dos ruedas, dice, pero obligo a las motos de dos ruedas, pero no prohíbo, no le prohíbo a los demás que entren. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, que ahí podría entrar un coche. Ahí está. Podría entrar un coche, un camión, un autobús. No prohíbe a los demás. En las señales de obligación tenéis que ver, ¿a quién obliga? A estos. Vale, obliga a estos, pero no prohíbe a los demás. Es un poco la filosofía. Vamos, por ejemplo, a la de automóviles. Redonda, azul. En la redonda roja, que ya la tenéis aquí, no cabe que os vayáis a esa, es entrada prohibida a vehículos de motor. Redonda azul. Calzada obligatoria para automóviles, excepto a las motos de dos ruedas, sin sidecar. Vale, esta señal de obligación me está obligando a que todos los que sean automóviles, coches, autobuses, camiones, furgonetas, que todos entren por ahí, que están obligados a entrar por ahí. Y el resto no les obligan, pero tampoco, hemos dicho, les prohíben. Entonces, mi pregunta es, si aquí pone calzada obligatoria para automóviles, excepto a las motos de dos ruedas, mi pregunta es, si una moto de dos ruedas quiere entrar por ahí, ¿podría entrar? Hemos dicho que sí, ese es el tema. No están obligadas, pero pueden entrar. ¿Vale? Que os quede claro, hay que ver las diferencias, son cuatro señales que para mí son las más difíciles de todas las señales. Luego las otras son muy fáciles, no hay ninguna dificultad. Pero esto te lo tienes que saber, las de vehículos, las de cuando son de prohibición y cuando son de obligación. Entonces, recordad esta. Esta es, prohíbo a toda clase de motos, todas, todas, todas. El resumen es, las prohibiciones son como más bestias, prohíben más a lo grande y las obligaciones son más concretas, por si os sirve de algo. ¿Vale? Bueno, seguimos. Esta es la señal del ciclomotor. Ojo, volveré a la página, página 125, que hay gente que le parece una bici y se piensa que la señal le ha prohibido bicis. Esta señal prohíbe la entrada de ciclomotores. ¿Cuáles? Los de dos ruedas, los de tres ruedas, los de cuatro ruedas. ¿Cómo se llaman los de cuatro ruedas, chicos y chicas? Cuadriciclo ligero. Sobre todo, ¿eh? Cuadriciclo ligero. Porque hay otros cuadriciclos que son automóviles y se llaman solo cuadriciclos. Si te dicen cuadriciclo ligero, estamos hablando de un cochecito de esos ciclomotor. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Ah, por cierto, yo no sé si lo tenéis subrayado, pero esta señal de ciclomotor, la última frase dice, ey, que esta señal también prohíbe la entrada a los vehículos para personas de movilidad reducida. Pregunta de examen. ¿Sí? Vale, pues venga. Oye, que cualquier cosa, si no entendéis, me lo decís. Que yo sé que a veces las señales es como, wow, uno se descuadra y en casa lo mismo, preguntar cualquier cosa. Vale, seguimos prohibiendo. Prohibida la entrada, página 123, a camiones y a furgones. Tal cual, tenéis que concretar esto, vehículos de mercancías, pero concretando camiones y furgones. Si esta es prohibida la entrada a camiones y furgones, que tengan una masa superior a lo que pone ahí, 5,5 toneladas, que son lo mismo que decir 5.500 kilos. ¿Vale? Pero ojo, siempre, ahora ya veréis, cuando hablemos de las prohibiciones, siempre es la cifra que pone, siempre es superior a lo que ponga ahí. ¿Vale? Ahora os lo enseño, por ejemplo, os hago una pregunta. Un camión que tiene 5.500 kilos, ¿se encuentra esta señal? ¿Tiene prohibida la entrada? No. Muy bien. Así me gusta. No tiene prohibida la entrada porque solo prohíben a los que pesan más de 3.500 kilos. Y ese es el detalle, siempre es más por encima de lo que pone ahí. Vale, seguimos. Entrada prohibida a vehículos que transportan mercancías, entrada prohibida a vehículos que llevan explosivos, vamos, ni que fuéramos toda la vida con explosivos, esta señal no sé dónde la ponen, pero bueno, igual sí que hay lugares. Vale. Muy bien. Un segundo. Está esperando ahí un mensaje. Perfecto. ¿Os ha salido alguna vez esta? Sí. ¿Esta qué significa? Que si llevas un vehículo que lleva, por ejemplo, una cuba con algún producto contaminante al agua, no puedes pasar ahí. Pero ¿cuánta cantidad tienes que llevar? Bien. No. Más o bien. Bien. Ojo con el hasta más... Importante, ¿eh? Prohibida la entrada a los que lleven productos que puedan contaminar al agua, por ejemplo, imagínate, yo que sé, que llevas combustible, petróleo, lo que sea, y de repente vas para una zona donde saben que si hay cualquier accidente sería una catástrofe natural, pues igual no te dejan pasar por ahí. Dice, pues eso, los que lleven más de mil litros que puedan contaminar al agua, pues nada. Luego estas no tienen nada. Prohibida la entrada a vehículos de agrícolas, ¿vale? Prohibida la entrada a los vehículos de tracción animal, prohibida las bicis, ¿veis la diferencia, ¿no?, entre la del ciclomotor y la bici? Y esta es prohibida la entrada a vehículos que lleven un remolque, pero ojo, ¿qué remolque? os lo digo. Remolques que tengan, yo podría aquí, de más de un eje. Os cuento, el remolque, que tú lo enganchas al vehículo de delante, puede tener una rueda, bueno, dos ruedas, una a cada lado, ¿vale? o puede tener cuatro, ¿no?, puede ser de cuatro ruedas. Cada rueda está unida con un eje, que es la barra, ¿no?, que une una rueda con la otra, ¿sí? El eje es la barra. Si tiene dos ruedas, solo tiene un eje, ¿no? Vale, pues, aquí te prohíben aquellos remolques que tengan más de un eje, porque si leemos, vamos a entenderlo. Dice, entrada prohibida, ¿vale?, entrada prohibida a vehículos con remolque que no sean de un eje o que no sean semiremolques. Es decir, que los que solo tienen un eje, son sencillos, pueden entrar. No les prohíbe esta señal. O si es un semiremolque, que es de los que reposan encima y son fáciles de maniobrar, pueden entrar. ¿Ves? ¿Quién no puede entrar realmente? Los que tengan más de un eje. Que dice, un remolque con dos ejes que pesa más de dos toneladas, ¿pueden entrar? No. Porque aquí es, remolques que tengan más de un eje que encima pesen más de dos toneladas. ¿Vale? ¿Cómo va? ¿Se entiende? Sobre todo poneros ese detalle. Entonces, os hago pruebas, ¿vale? Para ver si lo hemos entendido. ¿Un remolque que tiene un eje se encuentra esta señal? ¿Puede entrar? Sí. Bien, muy bien. Lo hemos entendido. Pero os voy a hacer la misma pregunta. ¿Un remolque que tiene un eje y que pesa tres toneladas? ¿Puede entrar? Sí. Muy bien. Sí puede. ¿Por qué? Porque es un remolque de un eje. ¿Quién me ha dicho que no les afecta esta señal? Los que tengan un eje y los que tengan semiremolques. Y da igual el peso. Aquí el mensaje es que tienes un remolque que tiene dos ejes o más o más de un eje y encima pesa más de dos toneladas. No puedes. Si tiene dos ejes pero pesa menos dos toneladas sí que podría pasar. Exactamente. En este caso si esto te lo muerro Si no pone nada no puede pasar directamente y ya está. Exactamente. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Hay que practicarla esta. ¿Vale? Hay que hacer los test temáticos. Muy importante. Y luego ya sabéis no tengáis miedo hacer test de todo tipo meteros en la carpeta X Pro y poneros a full ahí con esa carpeta. ¿Vale? Que os irá muy bien. Venga, seguimos. Prohibido a aquellos usuarios que llevan carros de mano o a peatones o animales de montura. Es que esta no tiene nada. Prohibido lo que pone ahí. Esta, chicos y chicas os la encontráis en un peaje o en una aduana o en una a veces hasta en un parking la he llegado a ver. Prohibido pasar sin antes detenerte. Coja su ticket paga el peaje entrega de documentación. ¿Vale? ¿Dónde la vemos más? En los peajes, seguro. De hecho, en algunos peajes pon aquí peaje. Prohibido pasar sin antes detenerte. ¿Por qué? Porque hay un peaje. ¿Vale? Va, esta. ¿Cómo la interpretamos? Prohibido entrar ¿qué? Vehículos que pesen más de 5,5 toneladas. Y que tengo uno que pesa justo eso, 5,5 toneladas. ¿Qué? ¿Pasa o no pasa? Claro que sí. ¿Vale? Muy bien. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Y aquí sería, pues bueno, que lleves la carga puesta, esto es para camiones, entonces los camiones tienen que repartir la carga por todo el camión y repartiendo justo donde recae cada eje, que es donde están las ruedas. Dice, bueno, pues no podemos llevar más carga que recaiga sobre un eje, en este caso que pese más de 2,4 toneladas. No superar las 2,4 toneladas por eje. Prohibido entrar a camiones que midan más de 10 metros. ¿Vale? Siempre es que midan más de 10 metros, que pesen más de lo que hemos dicho. ¿Sí? Y esta es prohibida entrar a vehículos que midan más de 2 metros de ancho, más de 3,5 de alto. ¿Vale? Y aquí, yo no sé si os habéis dado cuenta en los test, los que, igual os ha salido esta pregunta que dice, pero todo esto incluida su carga, ¿eh? Con carga y con todo. ¿Vale? Entonces, subrayarme esto, los que midan más de 2 metros de anchura de 3,5 de alto, incluida su carga. Ese detalle de incluida su carga lo tenéis ahí subrayarlo. ¿Vale? Muy bien. Esta, te prohíbo que circules con el de delante sin al menos dejar una separación de seguridad que es bastante de 70 metros. Dice, bueno, eso sí, excepto para adelantar. esta sale tal cual. No superar o no circular sin al menos dejar con el de delante 70 metros, evidentemente, a ver, excepto para adelantar. Eso no quiere decir que os lo cogeis todo al pie de la letra que si quieres adelantar te pegues al culo del otro. Eso no quiere decir eso, ¿eh? Eso quiere decir que dejes distancia de seguridad igualmente pero que no adelantes a 70 metros. Que ni mucho ni poco. ¿Vale? Va, ¿esta de qué es? ¿De velocidad qué? Máxima permitida. Es la velocidad máxima permitida. La pregunta del millón es, oye, ¿y cómo finaliza esta señal? Porque hay diferentes casos. Dice, bueno, mira, esta señal puede finalizar con otra. O de 120 o más pequeña, inferior, ¿vale? Puede finalizar así. Te tachan la señal. O un tercer caso. Puede finalizar ¿cómo? ¿Quién lo sabe? No. Puede señalizar, se puede señalizar con esta señal que es la de fin de prohibiciones que si alguien no entiende mi dibujo se va a la página 127 y es una señal blanca con cinco rayitas así. Y esta señal blanca significa, ¿vale? A ti te han estado prohibiendo. Prohibido adelantar. Prohibido ir a una velocidad superior a 100. Te van prohibiendo cosas. Y de repente te ponen esta. Porque igual estabas yendo por una carretera así un poquillo peligrosa. Fin de prohibiciones. ¿Qué quiere decir? Que todo lo prohibido anteriormente ya está, queda limpio, deja de tener valor. ¿Sí? Vale, igual lo que tú me decías es que también esta señal colocada debajo de un poste de peligro, por ejemplo, curvas peligrosas, velocidad máxima 30, dice, bueno, pues dice, esta señal de velocidad de la máxima 30 acabaría o deja de tener valor, dice, pues cuando salgas del peligro, cuando acaben las curvas, porque es peligro, curvas peligrosas, velocidad máxima 30 durante todo el trayecto de curvas. ¿Cuándo acaba la señal de velocidad máxima? Cuando acaban las curvas, cuando acaba el peligro. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien, pero, os cuento cosas. Un momento, que me hago espacio aquí. A veces, claro, se nos quedan muy bien las cosas y es como que todo nos parece igual, ¿no? Y esto que os he enseñado, te lo ponen de una manera parecida, te ponen la señal de peligro, un momento, un momento, para hacerla finalizar. Y mucha gente me dice, bueno, es que se finalizará, pues como antes hemos dicho, ¿no? Cuando acaban las curvas, acaba el prohibido adelantar. Bueno, pues aquí os tengo que decir que no. Que sí que van juntas y que sí que funcionan juntas, peligro con velocidad máxima. Con velocidad máxima. O con velocidad. Pero peligro, con otra de abajo no van juntas. Yo a esto le llamo que han aprovechado un palo, le llamo aprovechamiento de palo. Entonces, va, ¿cómo finaliza esta señal? Dice, pues con la que hemos dicho antes, con la de fin de predicciones o que la hacen igual como la de fin de predicciones pero con los cochecitos que lo tenéis en la página de punto 27, creo. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Entonces, no os equivoquéis, no me pongáis, acaba cuando acaban las curvas. No, con la de prohibido adelantar no funciona, ¿sí? Súper importante que estéis muy al quito de estos detalles porque cuando yo lo explico sé que son cosas que salen, esto es pregunta de examen. Yo sé que soy muy pesada por lo de deciros chicos, que esto sale, que esto es pregunta de examen pero si vais haciendo anotaciones, os vais quedando con esos detalles, ya veréis que mejoráis y cada vez más. Vale, prohibido girar a la derecha, ¿no? Ahí está. A ver, girar a la derecha no implica nada porque es que te pegas a la derecha y desde el carril derecho giras y no implica invadir sentido contrario ni nada, el giro a la derecha no tiene nada pero a veces te lo pueden prohibir. Ahora, ¿dónde entramos un poco en conflicto? con estas dos. Esta señal prohíbe girar a la izquierda, que ojo, girar es lo mismo que decir cambiar de dirección. Cambiar de dirección a la derecha es girar a la derecha, cambiar de dirección a la izquierda es girar a la izquierda. Entonces, esta señal prohíbe el giro a la izquierda, cambiar de dirección a la izquierda, pero también prohíbe cambiar de sentido. Muy importante, ¿vale? Porque si ni siquiera te dejan girar a la izquierda que es algo muy fácil, muy sencillo, ¿cómo te van a dejar en ese sitio dar la vuelta? O sea, demasiado aparatoso. Ni una cosa ni la otra. Ahora, atentos, atentas, mirad esta. Prohibido girar, prohibido cambiar de sentido. Pero si leéis y me lo subrayáis además como pregunta de examen, dice, esta señal prohíbe cambiar de sentido, pero, en cambio, no prohíbe el cambio de dirección a la izquierda. No prohíbe girar a la izquierda. ¿vale? Eso lo tenéis ahí puesto en las dos señales, en la 124. Subrayaroslo, ¿eh? Y ya está. ¿Ha quedado claro esto? Sí. Ay, qué calladitos me sois los del intensivo de la mañana, ¿eh? O concentrados, ¿eh? También puede ser. Estáis ahí súper, súper. Vale, esta señal prohíbe adelantar, dice, pero te prohíbe que adelantes a todos, ¡hey! Excepto a las motos de dos ruedas, que no te prohíbe que las adelantes, si para adelantarlas no toca, no invades el sentido contrario. ¿Vale? Subrayar esto, que prohíbe a todos excepto a las motos, ya os digo que esto es una cosa que sale un montón. Finaliza, ya la sabéis, con la señal de fin de prohibiciones, se acabará esta prohibición o con la de fin de adelantamiento, hemos visto antes. Esta me interesa un montón, quizás os puedo decir que sale más esta en el examen que esta. Vemos aquí un camión dibujado y la gente se piensa que tienes prohibido que adelantes tú a los camiones y no, no es así. Esta es, si tú eres un camión que pesa más de 3.500 kilos, ¿no? ¿Qué? No puedes adelantar. No puedes adelantar, es decir, prohíbe que los camiones de más, ojo, eh, no 3.500, más de 3.500, adelante. ¿Vale? Muy bien, pues venga. Esta señal prohíbe parar, prohíbe estacionar. Las dos cosas. Cuando solo hay una raya, ¿qué prohíbe? Estacionar. Permite la parada, ¿vale? El estacionar está prohibido, la parada permitida. En cambio esta, no deja hacer nada, ni parar, ni estacionar. Visualizarlas para el práctico. Porque cuando llega ese momento decisivo de, venga, búsqueme un lugar adecuado para estacionar. ¿Qué quiere decir? Que busques un sitio donde se pueda, donde esté permitido, donde no haya nada que lo prohíba. O no sería lo mismo que te dijera, bueno, pues ya hemos acabado, igual te habían hecho ya estacionar hacía rato. Dice, ya hemos acabado y para hacer el cambio, lo que sea, dice, busque un lugar para hacerme una parada. En un sitio así tampoco podría. A veces en los polígonos industriales, todo eso, hay sitios que te encuentras grandes espacios donde incluso siendo un gran espacio te pone prohibido parar y estacionar porque igual llegan camiones y eso nos ha pasado. En cambio, si está esta para hacer una parada, en un vado tenemos esto, pero metido en la señal de vado, en un vado yo puedo hacer una parada, ¿vale? Estacionar. Vamos a estas que salen. Estacionamiento prohibido en los días impares. Días impares, el 1, el 3, el 5, el 7, días pares, supongo que lo sabemos, el 2, el 4, el 6, el 8, ¿vale? Y esto pues igual es para que vayas cambiando de sitio. En la vida real, sinceramente, yo esta señal no la he visto. La que hemos visto es esta. Esta sí. Y esta en los test también tiene su rollete de que como no te enteres muy bien de la película, pues la podemos liar. Os cuento. Esta es. En una acera te ponen una y en otra acera te ponen otra. Y lo que hacen es que cada 15 días los coches se vayan moviendo. Y una quincena puedes aparcar en un lado y la otra quincena se puede aparcar en ese otro lado de la calle. Ahora, esto tiene unos horarios. ¿De dónde a dónde van? Pues dije, mira, tú aquí tienes prohibido estacionar desde las 9 de la mañana del día 1 a las 9 de la mañana. Ojo, ¿verdad que aquí pone el día 15? Pues no. Hasta las 9 de la mañana del día 16. ¿Por qué me dicen esto del día 16? Porque, hostia, tú estás a las 12 de la noche en tu casa y dices, ¡ah! ¿Qué hoy cambia? ¿Qué tal? Y te tendrías que bajar a cambiar el coche, ¿no? Entonces, te dejan hasta las 9 de la mañana. Entra en vigor a las 9 de la mañana del día 16, no a las 12 de la noche, que ya es día 16, ¿no? Estamos aquí, te viendo ahí Movistar, los espabilados y, oye, ¿la habéis visto alguno? ¿No? No tenéis Movistar, ¿no? ¿Algunos? Pues que sepáis que hay el Movistar que es como el Netflix por 8 euros, muy chulito. Y tienen series muy guapas, aparte de los espabilados. Bueno, podéis ver igualmente gratis el primer capítulo, está en la página de Movistar, por si queréis chafaldear, ahí lo tenéis. Pues imagínate eso, ¿no? Que estamos viendo una serie, una peli, lo que sea, y te das cuenta, ¿no? A las 12 de la noche, ¡qué mierda! Que ya se me ha acabado lo del estacionamiento y tuvieras que ir a cambiarlo. Bueno, pues te dan ese margen que encima la hora no es muy tempranera porque te podrían poner a las 8, a las 7, 9 de la mañana, está bien. ¿Vale? Entonces, acordaros, te van a preguntar cosas como ¿son las 8 de la mañana? ¿Puede usted estacionar con esta señal si son las 8? ¿No? A ver, puede, puede, pero dentro de una hora lo tienes que quitar. No al revés. A las 9 tienes que cada noche que estás fuera del coche. Claro. Vale. No, 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 a ver, chicos, ¿se puede o no se puede? O sea, ¿sabéis lo que es por media hora a veces? Por media hora es una junta a veces de 200 euros o por media hora es viene el tip de la grúa y se te lleva el coche. Pero si tú tienes que sacar a las 9 porque a las 9 ya no puedes estar frenada ahí, si yo quiero estacionar a las 8 porque a las 8.45 porque me lo voy a trabajar y puedo estacionar a las 8.45 y a las 8.45 lo quito. Ah, sí, claro. Ah, tú dices que si puedo estacionar. No, no, está prohibido estacionar. Esto es lo que dice la señal. Yo digo a las 8 del día 16. No, no, ni a las 8 del día 16 puedes. Prohibido estacionar. Son las 8 de la mañana del día 16. ¿Puedes estacionar? No, porque está prohibido desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día 16. A las 10 ya podrías. A las 9, cero, un minuto podrías. En la otra. En esta. O sea, en la otra. Bueno, claro, te cambiarías de acera. Vale, sí. ¿Vale? O sea, son las 8. No puedes. ¿Y si tienes esto ya aparcado ahí? Bueno, es que no puedes aparcar. Ahí no podría haber nadie. ¿Lo entendéis o no os cuesta mucho esta, eh? A ver, si es que si del 1, al 16, puedes aparcar. No, es prohibido. Claro, ¿esta señal de qué es? Es prohibido redondas rojas, prohibido estacionar. Ahí está. Del 1 al 16 a las 9 no puedes. Ahí está la... De las 9 en delante, sí. Exactamente, de las 9 en adelante, sí. Entonces, por eso os digo, es que es muy puñetera esta pregunta. Son las 8 de la mañana. ¿Puedes o no puedes? Hombre, no. Por eso yo pensaba que me decían, bueno, como queda una hora, pues ya que estoy, ya lo dejo y me voy. Y yo digo, Dios mío, que se lo llevo a la nube. ¿El 1 de las 9 de la mañana del día 16 hasta las 9 de la mañana del día 1? No puedes. Pues no puedes. No puedes. ¿Qué pasa? ¿Veis la señal? ¿La entendéis? Y luego leéis la pregunta y decís, vale, me están diciendo que son las 8. ¿Estoy dentro de lo que se puede o lo de que no se puede? No penséis en las dos señales, pensad en la que te pone. ¿Esta señal que me prohíbe? Esta, de las 9 de la mañana del día 1 a las 9 de la mañana del día 16. Me están preguntando que son las 8. Claro, dentro de las 8 no se puede. Ya está. Y es, no se puede estacionar. ¿Vale? Me detengo mucho en esta porque yo sé que, pero pensarla muy bien, leerla bien y ya veréis que no la falláis. Vale, en un vado prohibido estacionar, pero se puede parar. Esta es la de prohibido tocar el claxon porque el claxon solo se puede usar para evitar un posible accidente de atropello, para hacernos ver o entender. O para adelantar. O para adelantar fuera de poblado, para pedir adelantamiento. Vale, hemos cambiado el chip, chicos y chicas. De lo prohibido nos pasamos a lo obligo, obligación. ¿Vale? Señales redondas, azules, obligación. En todas las que os voy a enseñar, hacemos lo que nos diga la flecha, lo que nos haga el dibujo. Te obligo a ir a la derecha, a la izquierda, te obligo a ir de frente, te obligo, te obligo, te obligo y te obligo. ¿Vale? Vale. Luego, estas, lo mismo, te obligo a pasar por aquí, te obligo a pasar por allá y esta es, te obligo a girar en el sentido que indica las flechas. ¿Vale? Te obligo a ir de frente, te obligo a ir a la derecha, te obligo a girar a la derecha, a la izquierda, no cae el que me repita. Miramos el dibujo, interpretamos. Estas, ya las había explicado. Recordad, que la de prohibido, ¿qué decíamos? Prohíbe a, y dijimos, a todas las motos. La de te obligo es, obligo a las motos de dos ruedas con, sin, si de car. Pero, si quiere entrar una con, sin de car, podrá entrar. Hemos dicho, sí, y hasta un coche. ¿No? Y esta es, obligo a camiones y furgones, a todo tipo de camiones y furgones, y en este caso concreta, obligo a entrar a los camiones y furgones que pesen más de 5.500 kilos. Obliga a la entrada a ciclomotores, obliga a la entrada a bicis, obliga a los animales de montura, obliga a peatones, a vehículos de tracción animal, pero ojo, ojo a estas, porque esto cambia. ¿Cómo se llaman estas vías? Fijaros aquí. Vías reservadas. Claro, que te pongan una vía reservada para peatones es que es un lugar de protección a los peatones, o un lugar de protección para la bici, vía reservada para bicicletas. ¿Qué quiere decir eso? Que otros vehículos no podrán entrar, porque son usuarios usuarios muy frágiles. ¿Lo veis? ¿Sí? Ahora, subrayármelo, porfa, porque dice, no prohíbe la entrada a los demás, no prohíbe la entrada a los demás, no prohíbe la entrada a los demás, menos en esta que dice, bueno, perdón, no prohíbe la entrada a los demás, no, prohíbe la entrada a los demás, prohíbe la entrada a los demás, prohíbe la entrada a los demás, menos en esta que dice, no prohíbe la entrada a los demás, porque al final un coche con caballos, un carro de caballos, pues no es tan frágil como un peatón, una bici, o como, ya se le ve más, el más grande, ¿no? Entonces, imagínate que te sale esta o te sale esta, esta es, prohíbe la entrada a los demás usuarios, y la del caballo con el carro es, no prohíbe la entrada a los demás usuarios, estos dos detalles los tenemos que tener muy en cuenta, vale, velocidad mínima 30, esta es, te obligo a ir como mínimo a 30, no hay otra opción, a no ser que las condiciones metrológicas no acompañen, y finaliza o bien con otra señal diferente, mínima 60, mínima 20, con otra diferente, o, tachada en rojo, que tenga una línea roja, fin de velocidad mínima, que la tenéis justo al lado, la podéis ver, abajo, o con otra señal de velocidad máxima, que te pongan velocidad máxima 30, velocidad máxima 20, hombre, si la máxima es 20, esa mínima de 30 ya se fue al garete, ya no tienes nada que hacer, ¿vale? Estas son fáciles, luego, las de obligación de que lleves cadenas y obligación que pongas las luces, ¿qué luces, chicos y chicas, te obligan aquí? ¿de corto alcance o de cruce? Muy bien, este es el símbolo, ¿verdad? Muy bien, ahí desde casa, de la luz corta, la de corta, la podemos llamar corta, corto, alcance, o cruce, es la misma luz. Si la cadena es para la nieve, pues la ponen y la 30, ¿no? También, la siempre va a bajar con la de 2 metros 30. Sí, porque eso suele ser con la señal aquella amarilla que ahora la veremos, ¿vale? O menos, o a veces menos. A veces hay que ir a menos, pero te saldrá por lo de, tú me lo dices por aquel panel que te dice que el panel es amarillo, hay que llevar cadenas, ¿cuál es la velocidad máxima con ese panel amarillo? Y te dicen 30, eso lo voy a ver ahora, es eso. Obligaciones para vehículos concretos como mercancías peligrosas, contaminantes al agua, ¿vale? Exclusivos. Acordaros que esto era la cantidad de más de mil litros. Y esta de aquí es obligación de llevar el cinturón de seguridad, que nos lo recuerda porque al final todos sabemos que tenemos que ir con cinturón. Y luego está ojo y atención, porque está en un peaje y ya sabéis que muchas veces muchas personas tienen el aparatito del telepeaje, que es para cuando pasas por el peaje te lo vinculan a tu cuenta al aparato y entonces te pasan el importe y sin parar, sin pasar la tarjeta, sin tener que pagar un efectivo, se te abre la barrera, ¿vale? Es como un mando automático, no tienes que darle simplemente que te detecta. Y esto se llama sistema de telepeaje dinámico, que también tiene nombre de teletag, que es el nombre de los primeros que lo sacaron que lo sacó la Caixa, yo le llamo el teletag, ¿vale? Entonces, si por el carril del peaje te encuentras esta señal y no tienes telepeaje, la hemos cagado, porque aquí en ese carril, en esa cabina solo se puede pagar obligatoriamente con telepeaje. Por eso, vamos a ir a buscar si no tenemos telepeaje otro tipo de señal, ¿vale? Por ejemplo, si la señal fuera cuadrada, que la veremos y la explico ya así que ya que estamos, si la señal en vez de ser esa azul fuera así cuadrada, ¿vale? la cuadrada ¿cómo la interpretamos? Consejo, información, te informo que puedes pagar con telepeaje, pero... También puedes pagar con otro tipo de otra forma diferente también. Claro, dice, también puedes pagar con otro medio o tarjeta, ¿verdad? O efectivo, que hay otras opciones, pero eso solo lo puedo contestar cuando la señal es cuadrada, que ahora os la enseñaré, si la señal es redonda es obliga a pagar solo o a pasar si tienes telepeaje, ¿vale? No hay otro medio de pago. Fin de predicciones, quiere decir que todo lo prohibido anteriormente deja de tener valor, fin de limitación de velocidad, fin de adelantamiento y fin de adelantamiento para camiones, ¿pero qué camiones, chicos y chicas? Más de 3.500 kilos, ¿eh? ¿Sí? Fin de vía reservada para ciclos, fin de velocidad mínima. Muy bien. Pues venga, indicaciones generales. ¿Qué tenemos? Tenemos autopista, tenemos autovía y tenemos vía para automóviles. Son 3 vías diferentes. La autopista y la autovía físicamente no tienen mucha diferencia, la diferencia es la señal y la diferencia es que en la autopista normalmente muchas puede ser de pago y la autovía nunca. Y la vía para automóvil es que por aquí no la vais a ver mucho, pero si veis esta señal que sepáis que es una vía donde solo pueden ir automóviles, coches, motos, autobuses, camiones, furgonetas, no podrían ir ciclomotores, no podrían ir tractores, no podrían ir ni bicis ni nada, ni transitar peatones, evidentemente. ¿Vale? Solo es una vía destinada para automóviles y luego cada una tiene la de fin de cada una. No tiene más. ¿Vale? Túnel. A partir de aquí empiezan a regir las normas en un túnel. Como por ejemplo vamos a nombrar una muy importante. Cuando entramos a un túnel ¿qué hay que hacer? Luces de corto alcance. Primero, al estar bien. Bien. ¿Las luces de corto alcance o cruce? Genial en casa, me encanta cómo participáis. Pues eso, poner las luces de corto alcance, cruce, ¿no? Pero también, por ejemplo, podríamos decir lo de la distancia de seguridad, que a partir de entrar al túnel no te pegues mucho a los vehículos. Deja una distancia de seguridad, te dicen de, con el de delante, te separes a una distancia de 4 segundos que equivale a 100 metros o 100 metros 4 segundos. Ahora, si llevas un vehículo grande que pesa más de 3.100 kilos, te tienes que separar 6 segundos que equivale a 150. Muy bien. Y ya sabéis que esto os suena, ¿no? De los test que sale un montón. Y bueno, hablaremos de más cosas, ¿eh? Enseguida hablaremos de túneles. Atentos, ¿vale? Porque hemos visto la redonda roja, velocidad máxima. Redonda, fondo azul, velocidad mínima obligatoria, la mínima. Esta cuadrada es velocidad aconsejada. Te aconsejo que en esa carretera la velocidad aconsejada no sea más de... Vamos, no vayas a más de 70. Si el clima no va muy bien. Muy bien. Excepto que el clima esté mal y las condiciones no favorezcan a la circulación y tengas que ir a menos. Porque, vale, yo te recomiendo en esta carretera que como máximo vayas a 70. Pero es que igual está cayendo un diluvio que igual tienes que ir a 20. O a 10. Porque no ves nada. ¿Vale? Y esta es fin de velocidad máxima. Intervalo sería, pues bueno, te aconsejo que vayas entre 70 y 90. Esta de aquí, calzada de sentido único. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la calzada de sentido único? Que todos los carriles de esta vía irán para el mismo sentido. Todos. Un único sentido. Con más de un carril. Esta tiene más de un carril. Sí. Ahora, os pregunto una cosa. Preguntas que os van a hacer en una vía de sentido único. ¿Puede usted cambiar de sentido de la marcha? No. No. No podemos cambiar de sentido de la marcha. Pero tampoco podemos cambiar de dirección. Perdón, perdón, sí. Con esta. Perdón, perdón. Hoy estoy despistada. Un momento. No, no. Os digo, os digo. Con esta, con esta. Es que antes no os lo he dicho y estaba pensando. No les he dicho que en la otra, pero yo os lo dibujo. No sería lo mismo encontrar, es que os lo quiero explicar, que estaba justo pensando en, uy, no les he dicho esto. La que tiene fondo azul redonda. ¿Vale? Era señal de obligación. Y te digo, simplemente os he dicho, vosotros como os obligan, estáis obligados a hacer lo que me indica la flecha. ¿A qué te obliga esta señal? A seguir de frente. A seguir de frente. ¿Vale? Entonces te van a preguntar con la redonda. ¿Puede usted cambiar de sentido? Sí. Cambiar de sentido es dar la vuelta. Vale, eso no. Sí. ¿Vale? Con la señal esta, con la redonda, estamos en esta la mismo. ¿De dirección? No, tampoco. Ni cambiar de sentido, ni cambiar de dirección. Y con la otra sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en una señal de obligación que te está obligando ¿a qué? ¿A efecto? Te obligo a ir recto. Por eso quería enseñaros la cosa. Si hay un paso a nivel, en la altura, siempre se puede, ¿no? Bueno, pero eso no se considera un cambio de sentido. O sea, te están hablando de cambios de sentido al mismo nivel, no a distinto nivel. ¿Vale? Entonces, en esa vía por la que circulas, sin cambiar por arriba ni por abajo, en esa vía, puedes cambiar de sentido, no. ¿Puedes girar, cambiar de dirección? No. En cambio, chicos y chicas, esta de aquí es de sentido único. Ni de coña voy a dar la vuelta, ni de coña voy a cambiar de sentido, que es dar la vuelta, ¿vale? Cambiar de sentido, por si alguien no lo entiende. Si voy hacia allí, de repente me giro y ahora voy hacia el otro lado. o sea, no puedo, que me mato, no puedo cambiar de sentido de la marcha. Pero en cambio, esta señal sí que te permite cambiar de dirección, sí que me permite girar a la derecha, girar a la izquierda. ¿Qué os parece? ¿Bien o...? ¿Sí? ¿Lo entendéis? Vale, pues subrayarlo porque os juro que sale un montón. Y la gente se me, no sé, se me confunde mucho en esto. Dice, calzada de sentido único. Dice, esta señal no prohíbe abajo de todo. ¿Lo veis? En la señal cuadrada esta, dice, esta señal no prohíbe cambiar de dirección. Es decir, yo puedo girar a una calle a la derecha, a la izquierda. Dice, pero ojo, al ser de sentido único, ya lo dice, sentido único, no nos permite cambiar de sentido de la marcha. ¿Vale? En cambio, la redonda azul, recordármelo, prohíbe todo. Cambiar de sentido, cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque te obliga solo a que sigas recto. Muy bien. Pues genial. Estas quizás son las más así puñeteras. Hay señales que son puñeteras. Yo las que son puñeteras, insisto, y os lo explico, y os digo, y tal, y me aseguro que la hayáis entendido porque son las que más salen. Paso para peatones y esta, que ya lo conocemos, es que tienes un paso inferior para peatones o un paso superior para ir por debajo. de un puente o lo que sea. Esta de aquí, zona de frenada de emergencia, es una salida lateral si te has quedado sin frenos. Es como un camino, una salida para que puedas salirte e intentar frenar el vehículo. Entonces te hacen como una especie de pista con luego un arenal muy grande con arena, con gravilla para que acabes de hacer ahí la detención por si te has quedado sin frenos. Esta la conocemos, es la típica calle sin salida, sabéis que entras a esa calle y no tienes salida. parking, parking o estacionamiento para taxis, estacionamiento para taxis más que nada y atención a esta que es parada de autobús. ¿Lo veis? Que dice, esta señal con el autobús es parada de autobús. Pero, ojo, porque si queréis una página, giradme una, nada más empezar tenemos otra que es carril reservado para autobuses. No me diréis que no es fácil que a ti te pregunten y esta que es parada o carril y tú digas, uff, ahora no me acuerdo, no sé si es la de parada, no es la de carril bus porque es que, claro, en todas hay dibujada bus. Entonces, tengo un truco, ¿vale? ¿Verdad que esta es la de parada? Y parada empieza por P. Pues para confirmar que esta es la señal de parada, tengo el truco de que lo recordéis pudiendo dibujar una P, ni que sea mentalmente. Vale, en esta confirmo que es parada porque no puedo dibujar una P. La otra es una señal cuadradita y hemos hecho que es de carril. Al empezar por C carril, pues aquí lo confirmo porque puedo dibujar una C. Este es un truco que viene muy bien pues cuando estamos un poco colapsados confirmar, pues eso, ¿vale? Parada y carril. ¿Qué, qué? Sí, también, también. Pero bueno, a veces pasa eso y bueno, pues con este truquillo la verdad es que la gente no suele fallarla. Y esta es la del cambia que ya la conocemos. Bueno, os cuento. Tema de la nieve que es quizás lo que tú me estás diciendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces hay sitios donde están, bueno, acostumbrados a convivir con la nieve y depende de cómo esté la altura de la nieve o cómo haya caído la nieve, pues igual hay vehículos que ya no van a poder transitar o si hay algunos que les dejan transitar, pues evidentemente se dan con cadenas y les bajarán la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, hay una pregunta de examen que dice, tienes, vas por una autopista que está nevada y te encuentras un panel de color amarillo que te indica la transitabilidad de este tramo, ¿vale? Pues, este panel amarillo te está indicando que los camiones grandes ya no pueden circular, los vehículos articulados que son, ¿cómo se llama? Los trailers ya no pueden circular, turismos y autobuses pueden circular pero la velocidad máxima es 60, entonces te preguntan, en una autopista que está nevada hay un panel amarillo, ¿a cuánto podrán circular como máximo los turismos y los autobuses? Diremos, a 60, si el panel es rojo es que hay una nevada muy grande y vamos, solo para turismos pero deben llevar cadenas y esta es la que tú me decías y la velocidad máxima es 30 cuando el panel es rojo y negro es está todo colapsado, no se puede circular, las carreteras están cortadas, lo que ha pasado ahora en Madrid, ¿vale? pues eso, que suele un poquito, cambio de sentido al mismo nivel, ¿ves? hay cambios de sentido al mismo nivel que se permiten y hay cambios de sentido que son a distinto nivel, hospital, la que tiene la camita, esta, al inicio de un túnel nos habíamos encontrado una señal que te obligaba, que era redonda y te ponía obligación de poner las luces cortas o las luces de cruce que llamamos. Cuando sales del túnel ya veréis, fijaros, os encontraréis esta señal que se llama fin de aquella obligación de poner las luces. ¿Por qué te ponen un interrogante? Porque no estás obligado a quitarlas. No estás obligado a quitarlas porque ¿quién te dice a ti que es de noche, ¿no? cuando estás viendo esta señal o que llueve o que no quieres quitarlas, simplemente. Porque quieres ir todo el día con las luces, yo llevo todo el día las luces. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, que lo tengáis claro. Estas son salidas, te preguntan ¿qué nos indica esta señal? Proximidad de salida a 200 metros, a 300, a 100. Y te preguntan ¿hacia qué lado va la salida? Esta va al lado derecho, está aquí y la otra a la salida es al lado izquierdo. Lo sabéis ver, ¿no? Esto. Perfecto. Esto también me interesa mucho, sale calle residencial, es una calle residencial donde pues pueden haber niños. Perfecto, entonces, esta es la señal de calle residencial y la idea es eso, que es un lugar donde se permiten los juegos y los deportes, pueden haber niños, pueden haber residentes por ahí paseando, entonces, al ser una calle peatonal también, dice que la velocidad máxima a la que podemos ir en esta calle es a 20. y esta es una de las preguntas que más salen sobre esta señal, ¿a qué velocidad máxima podemos ir en esta calle residencial? A 20 kilómetros hora. Preguntas de examen que sale un montón, ¿vale? y esta es fin de calle residencial, ¿vale? Esta es una zona peatonal, pero que como máximo en esa zona peatonal puede ser a 30. No es como la otra que se permite los juegos y los deportes, que hay zonas especiales para estacionamiento, no, no, esta es una calle, una zona que van peatones, pero que es a 30, ¿vale? Es diferente. Y fin de cada una. La del telepeaje, que os he dicho, aquí cuando es cuadrada puedes pagar con telepeaje, pero puedes pagar de otra manera, pues con efectivo, con tarjeta, con otro medio, ¿vale? Y luego tenemos esta que os la quiero enseñar porque ya la vimos, pero la vuelvo a enseñar porque igual hay gente que no la conocía. Ojo, porque podemos ver la bici y pensar, esto es un carril bici y la señal de carril bici no es esta, es la señal de obligación con la bici. Esta es una señal especial que se llama senda ciclable. Es una palabra rara para todo el mundo, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, la senda ciclable es un camino, una senda, un sendero que pasa por en medio de bosques, parques, jardines, zonas verdes y que por esa senda o ese sendero pueden ir bicis y peatones. ¿vale? Así que bueno, pues eso, bicis y peatones, las dos cosas. Esta es apartadero, apartadero en túnel, pero que esta tiene un puesto SOS para poder llamar y esta no. Y esta es, tenemos una vía que tiene tres carriles, usted circula 90. ¿Es verdad que le abren un carril que como mínimo, si lo usa, como mínimo usted tiene que ir a 70? Entonces te preguntan, usted va a 90, ¿eh? ¿Por qué carril debe circular? La respuesta es, yo, por este, por el carril derecho, porque es el carril por el que yo tengo que circular. Aquí lo que te están diciendo es que si coges este porque necesitas para adelantar o lo que sea, que como mínimo le pegas caña y te pongas a 70, de ahí para arriba. Pero ojo con esa trampa que te dice, usted va a 90, ¿por qué carril circula? Pues yo, por el derecho. ¿Vale? Sale, sale esta. Carril, ¿vale? Carril bus y esta, interpretadme los dibujos. Una vía que tenía tres carriles y uno se acaba y pasa a ser de dos en vez de tres. Interpretad dibujos en todas. Igual que en estas, bifurcaciones. Es una vía que los carriles de la izquierda se van y se bifurcan hacia la izquierda. Es hacer la descripción del dibujo que veis y ya está. Y esta es vía con un carril bici al lado. Es que no tiene más. Puesto de socorro. Ojo que no me vayáis a poner hospital. La que era hospital era con la camita. ¿Vale? Y estas ya son muy fáciles. El puesto de la ITV, un taller, de reparación, teléfono. Hostia, estoy esperando una llamada, perdonadme. ¿Sí? Sí, soy yo. Sí, mira, es que me pillas que es que estoy dando una clase, lo he cogido porque estoy esperando una llamada que era decir sí o no. ¿Sí me puedes llamar? Sí, por favor, a mediodía. Gracias. Venga, hasta luego, ADD. Vale. Un segundo. Que la que me ha llamado me había llamado no me había dado cuenta. Un segundo, que le contesto. Vale. Bueno, y estas son muy sencillas porque esta es que si, mira, me voy a coger el mambo y así, no tengo que estar todo el rato con el rato. Que si, teléfono, que si gasolinera, surtidor de combustible, o sea, gasolinera con taller, fuente de agua potable, la de arriba, camping, y esta, que igual hay algunos que dicen, madre mía, ¿esto qué es? ¿Este dibujo? Esta es una foto, es una imagen de una cámara de fotos antigua y es el típico lugar donde hay un mirador con vistas muy bonitas y entonces se le llama lugar pintoresco, como un lugar bonito, ¿no? Y esta señal, pues, es rara, yo lo sé, pero es así, es la cámara de fotos de toda la vida. Estela, una cosa, hay una que no entiendo, ¿esta que se llama base de ambulancia? ¿Esta dónde te la puedes encontrar? Bueno, pues, en un lugar donde es un sitio donde salen las bases de ambulancia, por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, pues, yo qué sé, tipo donde están las ambulancias del SEM, o una unidad donde desde ahí es una central donde salen todas las ambulancias. Ah, vale, que no es un sitio reservado para ambulancias, simplemente que salen de ahí. Es como una especie de central, ¿vale? Vale, vale. No es lo mismo que salgan de un hospital, ¿sabes? Del sitio de emergencia, sino pues que salen de ahí. Vale, gracias. Vale, a ti. Vale, hotel o motel, restaurante, cafetería, zona para acampar con vehículos vivienda, merendero, punto de partida para excursiones, zona de camping, es que esta, interpretar lo que, bueno, esta es albergue, la de la casita, igual, pues eso, no os confundáis. La del merendero, también sabéis con qué me la confunden mucho, con esta. Me ponen área de descanso, y a la de área de descanso me ponen merendero, ¿vale? Ojo, eh, que veamos la diferencia entre una y otra. Esto es área de descanso, el hombre está ahí descansando, la madre a gusto, no está merendando, porque si le hubiesen, si le hubiesen querido que hubiese estado merendando y que lo hubiésemos percibido así, igual le hubiesen dibujado un bocata o alguna cosa, ¿vale? Entonces, es un área de descanso. Y luego ya tendríamos esta información turística, foto de pesca, parque nacional, monumento, variedad de servicios, bueno, es que estas son las pasas de Navio, porque de verdad, vamos a estas, ya, ¿vale? porque sinceramente las otras que ni van a salir. ¿Qué tenemos aquí? Esto sí que os quiero enseñar para que sepáis, vamos a ver cuatro detalles y luego ya nos vamos a ir a las marcas reales, ¿vale? Os cuento, y así ya hoy puedo acabar las señales. Esta señal, la primera, es de confirmación de itinerario. La de confirmación de itinerario es, ya lo vemos, unas flechas que te indican al frente que si sigues de frente, pues llegas a ese lugar. El problema, ¿dónde lo tenemos? En las dos siguientes. Que muchas veces la gente se confunde y no sabe si la salida es ya o si te están avisando que todavía queda un poquito. Yo creo que se ve claro porque la de preaviso de salida te pone que todavía te quedan 500 metros. En cambio, chicos y chicas, la de salida inmediata veréis la flecha y punto. ¿Vale? Y esa es la diferencia entre preaviso y salida inmediata. Tema colores, muy importante esto, me da muchos datos, porque las señales de autopista y autovía siempre serán azul y las de carreteras convencionales o vías para automóviles serán blancas con las letras negras. ¿Vale? Cositas. Usted circula por una carretera convencional que va hacia Cádiz, pero tiene una salida ya, ¿no? Inmediata que va a Sevilla. ¿Lo veis, no? Ya como te vas hacia autopista y autovía te ponen el azul. Que sepas que vas hacia autopista y autovía. Ahora, os cuento una cosa. Al revés no pasa. Cuando estás circulando por una autopista o una autovía que todas las señales son de color azul, no veremos el color blanco que va hacia carretera convencional hasta que sea en la salida. En el preaviso seguiremos viendo el color azul. Entonces, si yo os enseño esta señal y os digo, mirad, chicos, esta señal es una señal de, ¿de qué? De preaviso, de salida inmediata, ¿de qué es? Preaviso. Lo tenemos claro porque faltan 500 metros hacia las matas los peñascales. Vale. Mi pregunta es hacia, bueno, mi primera pregunta sería, ¿dónde estamos? No vosotros, sino si vamos circulando y encontramos esta señal. Autopista o autovía. Estamos en una autopista o autovía, ¿verdad que sí? Porque el color es azul. Y la pregunta ya del millón es, ¿dónde nos lleva? A esta sí, la de Pinto sí, pero digo la de arriba. A los peñascales sí. Sí, pero ¿hacia qué tipo de carretera nos lleva? Pues si te digo que no. A un poblado. Nos lleva por carretera convencional a un pueblo que se llama las matas los peñascales o son dos pueblos igual, juntos. Entonces, ¿por qué sé yo esto? Porque lo sé. Yo sé que estoy circulando por una autopista o autovía con seguridad y sé con seguridad que ahora cuando salga hacia Pinto o las peñascales es una carretera convencional. ¿Sabéis por qué lo sé? No. Por el nombre del pueblo. No. Si me tuviera que aprender todo el nombre de todos los pueblos de España, que hay cada nombre, hay cada nombre. Hay un pueblo que yo digo, hostia, se han quedado a gusto. Mata la Horda se llama. ¿Mata la Horda? Sí. Yendo hacia Alicante. Hay nombres, pero de pueblos que dices, Dios mío. Lo sé porque no pone AP, lo que sea, A7A, lo que sea. Mira esta. Esta es la misma. Pre aviso, voy circulando por una carretera tipo autopista de autovía por el azul y a 500 metros me salgo hacia Pontevedra y sé que va hacia A, autopista de autovía. Aquí no me ponía nada y era lo que os decía que las autopistas de autovía no te ponen la señal de color blanco de carretera convencional no te las ponen hasta el final. Yo lo sé porque no pone nada. Os tomo otro ejemplo. Mira, este, voy recto hacia Coruña y a 500 metros tengo una salida hacia Las Rozas. ¿Qué tipo de carretera será? Convencional. Convencional. ¿Por qué? porque no pone A, lo que sea. Mira, por ejemplo, esta. Bueno, pues esta. ¿Lo ves? A, lo que sea. ¿Se ha quedado claro esto? ¿Sí? Vale, pues mirad, sinceramente, de cosas que salgan aquí ya nada. Nos vamos a marcas reales. ¿Vale? Porque así cosas importantes de verdad que nada. Nos vamos a marcas reales. Eso sí me interesa. Porque lo demás es más de lo mismo. Y son muy descifrables. Ahora, aquí sí que os digo, chicos y chicas, las marcas reales es de lo que más sale en el examen. Así que venga, vamos a entre todos a poner ya nuestra, nuestro foco en esto y decir, que esto me lo quedo ya para mí, que esto me lo aprendo ya hoy, que ya en esto no voy a fallar. ¿Vale? Son muy sencillas, pero hay que saber detalles. Por ejemplo, empezamos por la línea continua. Yo sé que vosotros al ver una línea continua podríais pensar, esta línea continua me prohíbe adelantar. Pero esa no va a ser la respuesta más correcta. Porque muchas veces con línea continua podemos adelantar a bicis, a ciclomotores que van lentos, a vehículos de tracción animal, incluso habiendo una continua e incluso invadiendo el sentido contrario. Está permitido, lo veremos en el tema de maniobras que es el siguiente que vamos a ver. ¿Vale? Entonces, la idea es que si tenemos una línea continua, sí que es verdad que la tenemos que ver como un muro que no podemos atravesarla, no podemos circular encima de ella y sobre todo, me interesa este detalle, esa última frase de ese tercer punto que dice, pues cuando estemos separando dos sentidos, por ejemplo, yo vaya circulando por aquí, dice yo, este es el lado derecho de la línea y este para mí es el lado izquierdo de la línea, ¿no? Si yo circulo por aquí, dice, vale, pues no podemos circular nosotros nunca en nuestro lado izquierdo de la línea, el que sea mi lado izquierdo de la línea. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo en el camino contrario. Pues eso es lo que más sale sobre una línea continua. ¿Qué nos indica una línea continua? Que los conductores cuando vayan por una vía de dos sentidos no podrán circular por el lado izquierdo de la marca. Pregunta de examen. ¿Vale? Muy bien. Más cosas. Dice, a veces la línea continua se nos hace, espera, ¿qué paso? Y luego a ver si... sensiblemente más ancha. Un segundillo, que estoy a ver si me arreglo esto. Bien. Ah, bueno. Me iba a lo de la sensiblemente más ancha, pero también sale esta. Otra. Dice, ¿qué significado tienen dos líneas continuas? Dice, el mismo significado que una. Son lo mismo dos que una. Lo que pasa que a veces un tramo es discontinuo, luego continuo y se unen dos. Pero dice, bueno, bueno, da igual, no pasa nada. Dos líneas continuas tienen el mismo significado que una. pregunta de examen. Y si la línea continua es como esta, más ancha, sensiblemente más ancha, chicos y chicas, eso es un carril especial. Normalmente, bus, taxi, todo esto. ¿Vale? Sale, dice, cada uno, cada una de las líneas que os presento, todas salen. ¿qué significado tiene una línea que se nos hace más ancha? Dice, pues, el mismo significado que una. ¿Vale? Línea discontinua. Cuando los tramos de la línea son discontinuos, sirven para delimitar, separar carriles. Nunca circularé encima de ella, pero sí que puedo, pues, usarla para adelantar, todo eso. Simplemente para delimitar carriles. Ahora, no lo preguntan tanto. Lo que sí preguntan de la discontinua son dos casos. ¿Vale? Dice, a veces los tramos de la línea, fijaros esta línea, de repente se va haciendo de mayor, más grande, a más pequeña, a más pequeña, a más pequeña, y mirad aquí, que se une con una línea, ¿no? Continua. Dice, pues, cuando los tramos de la línea se hacen sensiblemente más cortos, te indican que vienen y que se van a unir con una línea continua. Pregunta de examen que sale un montón. O, eso me está avisando también de que viene un tramo, dice que tiene un riesgo especial o que tiene un tramo peligroso para que lo entendamos nosotros, pero lo que sale es que llegamos a un lugar que tiene un riesgo especial, como por ejemplo, te habían puesto una continua porque viene una curva peligrosa. ¿Vale? Y esta sale un montón. Sobre todo, recordad, porque no es lo mismo hablar de los tramos que se van haciendo más cortos que ahora, hay otro caso que dice que los tramos de la línea son más anchos. Es una línea discontinua más ancha. Dice, ¿qué nos indica esto? Otra vez, pues un carril especial. ¿Vale? No un lugar con un riesgo especial, no, no, no. Un carril especial, un carril bus, un carril taxi, un carril para adelantar. ¿Sí? Vale. Doble discontinua, la conocemos. Hemos hablado varias veces del carril reversible que tenemos en la diagonal, ¿no? Que habría que poner las luces en este tipo de carril, las de cruce, día y noche. Pues el carril reversible, su señalización es esto, doble discontinua y doble fecha. Ya está, carril reversible. Otra, dice, si hay adosada una línea continua a una discontinua, ¿esto cómo lo hacemos? Dice, bueno, pues tú te afecta la que tenga más cerca a tu carril. Si yo fuera en este sentido para aquí, pues a mí me afecta la discontinua. Si vengo en este sentido, me afecta la continua. Dice, tú haz caso a la que tengas más próxima a tu carril. En este sí. Vale, seguimos. Un segundo, que luego cuando pinto pues ya no me quiere ir. Vale, líneas de guía en la intersección, respetemos las líneas, no nos metemos en los carriles contrarios, están para guiarnos. Líneas del borde de la calzada o borde de estacionamiento. Dice, no os preocupéis si son continuas, simplemente delimitan el borde de la calzada. Y luego tenemos la continua transversal, porque hemos pasado de líneas longitudinales a líneas transversales. Tenemos la transversal continua y la transversal discontinua. La transversal continua acompañará a un stop, acompañará a un semáforo. Antes de un paso para peatones tenemos una línea continua. Antes de un peaje, una aduana tenemos una línea continua. Donde hay lugares donde estamos obligadísimos a detenernos, obligación de poner una línea continua. Donde igual hay un CEDA que bueno, si existiera el momento de tener que detenerte, ese sería el lugar, ahí te lo ponen discontinuo. ¿Vale? El CEDA discontinua o que no haya nada. Que si tuviera que aplicar la norma general de prioridad que es, llegas a un cruce, no hay nada, pues deja pasar al que te venga de la derecha. ¿Os acordáis de esto, no? Pues venga, ¿eh? Veamos que hay diferencia entre que sea discontinua y continua. Definición de paso para peatones, que también sale. Dice que son una serie de líneas de gran anchura, ¿no? Son varias líneas, anchas, dice y están puestas una con la otra en el pavimento en forma paralela. Una cosa muy graciosa que yo me río, dice que, y lo pone ahí, dice que estas líneas no se podían alternar con líneas de otros colores. Debería ser así, blanco. Y ya sabéis que hay una tendencia y una muda de los pasos para peatones blancos y rojos, de colores, depende del pueblo, ¿vale? Entonces, deberían ser blancos. Paso para ciclistas, dos líneas discontinuas de gran anchura, esta y esta, es el paso para ciclistas. Y vamos a dar el salto a señales que están dibujadas como señal, pero en el suelo. Si están dibujadas, las vamos a llamar horizontales, ¿vale? El teta dibujado y el stop dibujado es una señal horizontal. O la señal de velocidad máxima es una señal horizontal. Y aquí me detengo y os digo, si esta señal está colocada en un carril, solo obliga en el carril donde esté colocada. ¿Sí? Pregunta de examen. Muy importante. Esta señal rige solo al carril donde esté colocada. Flechas de guía, depende de dónde queramos ir, seleccionar bien la flecha. Desde este carril derecho ya no podríamos seguir recto, estaríamos obligados a girar, ¿vale? Y ya está, no tienen más, son flechas de guía. Me interesan estas tres que dice, flecha de salida. ¿Qué te indica esta señal? Pues que próximamente te viene una salida a la derecha. Te avisan de eso. Esta, fin de carril, ¿de qué te avisa? De que el carril está finalizando y que te vayas poniendo aquí porque te quedas sin carril. Y esta se llama flecha de retorno y te dice que si estabas adelantando, que retornes, porque te viene una línea continua. Hay dos maneras de avisarte de que viene una línea continua. O bien cuando los tramos se hacían más cortitos de la línea discontinua, o bien esta. ¿Sí? Esta la habréis visto igual en alguna carretera, alguna vez, esta. y la otra también. Flechas y guía de bifurcación, paso a nivel, cono sin barreras, ¿vale? Carril bus. Esta no me vayáis a poner carril bus, ¿eh? Esta me ponéis inicio de un carril especial. Porque un carril especial puede ser bus, puede ser taxi, puede ser todo. ¿Sí? Carril bici, ya lo conocemos, línea de estacionamiento, cebreado, nunca te quedes encima de un cebreado y nunca lo atravieses. A no ser que pueden atravesarlo los que van por el arcen, las bicis, los ciclomotores, todos los que van por el arcen. Subrayarlo, ¿por qué se lo pone? Solo podrían atravesarlo los que van por el arcen, ¿vale? Luego, línea de borde de la calzada, dice tranquilo, solo delimita el borde. Aunque sea continua, la podemos atravesar para ponernos a ir por cualquier necesidad. ¿Sí? Luego, marcas en las bifurcaciones. ¿A dónde vamos? Pues también, a veces en los carriles se ponen los nombres. Y vamos a las líneas amarillas y con esto finiquitamos, ¿vale? Son las que más salen. Estas líneas amarillas están saliendo mucho. Entonces, el zigzag amarillo prohíbe estacionar, pero permite parar. La parada está permitida. Línea continua amarilla. Dice, y esto es como súper poco permisivo. Es una línea continua, por lo tanto, ni parar, ni estacionar. Ninguna de las dos cosas. En cambio, lo que no puedo aquí es estacionar, pero un momento, una paradita, que suba alguien, suba, baje alguien, suban cosas, bajen cosas. Ahí sí. De recordar, Si es continua, prohibido parar, prohibido estacionar. Las dos cosas. Si es discontinua, prohíbo estacionar, pero no prohíbo parar. Y la parada, ya sabéis que es una cosa rápida. Dura menos de... Dos minutos. Esa es la parada. Una inmovilización que dura menos de dos minutos. Cuadrícula amarilla. Te dice, que no quedes encima de esto. Que me vas a obstruir el paso transversal. Prohibidísimo. Y si quedamos, hay que abandonarlo. No podemos quedarnos ahí en medio, obstruyendo todo el paso. La cuadrícula, que se llama la mero, de una zona de emergencia. La zona azul, que todos conocemos, bajo limitación horaria y bajo pago. Y conclusiones, que hemos regalado señales. Que el tema es más largo que un día sin pan. Así que nada, bueno, nos quedan dos días que creo que lo vamos a aprovechar muy bien. Vamos a poder hacer el tema de maniobras bastante y velocidades. ¿Vale? Ese es un poco el objetivo que yo tengo en este intensivo de hora y media. De poder hacer estos temas más importantes. Y la verdad es que si encima vais combinando con los tres temáticos, genial. Luego ya, pues era lo que os decía, a partir de la semana que viene, yo las clases las hago a las diez y media, las empezaré en Cornella, ¿vale? Porque voy un poco así alternando. Y si alguien no quiere venir hasta Cornella, que a ver, que son cuatro paradas de tranvía, pues también la podéis hacer online. Siempre a las diez y media online. Y en vez de una hora y media, serán de 45 minutos, que es el horario normal, fuera de intensivo. ¿Vale? Lo digo porque yo de verdad seguiría al acabar el intensivo haciendo unas poquitas de clase. O también quedarán clases grabadas, que estoy grabando bastantes clases de los temas que os puedan faltar. También las tenéis en grabación. ¿Vale? Así que nada, que tengáis un feliz día. Haced los tres temáticos, porfa, que son muy importantes que os ayudan, ¿eh? Y la X Pro a full. Son 63 que os lo podéis quitar en una semana, vamos. Adiós, que vaya muy bien. Adiós, chicas. Adiós. Bueno, y a los que estáis en clase, en casa, muchísimas gracias siempre por participar. Y estar ahí tan a tope. Espera que os leo. Ah, vale. Pues, Mar, intensivos, de momento ahora acabo estos y tengo que valorar un poco el tema de cómo estamos, de la demanda, pero no voy a tardar. O sea, yo más o menos cada mes, mes y poco voy metiendo un intensivo. Así que no tardo. Igualmente, en las clases del día a día yo le meto mucha caña, ¿eh? O sea, que no sufras. Tú siempre conéctate o vente presencial a la clase cuando quieras. Ahí ya por día pues ir a las 10 y media. Y luego también tengo por las tardes, pero si te va bien a las 10 y media, pues 10 y media. ¿Vale? Adiós, chicos. Bueno, adiós a todos los que estáis ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!